Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera reunión de la sesión plenaria prevista para el día de hoy. Sesión informativa en pleno a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades sobre principales líneas de acción de dicha consejería y sobre financiación y mantenimiento de los servicios sociales básicos por parte de los ayuntamientos y mancomunidades tras la entrada en vigor de la Ley 27.13 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Tiene la palabra la señora Tomás Olivares. Gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco hoy a petición propia en esta Cámara para informar sobre las líneas de acción que guiarán el trabajo de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cumpliendo con mi deber de informar a todos los murcianos y murcianos y a ustedes como representantes suyos, de la que será la acción del Gobierno regional durante la presente legislatura en las materias que compete a esta consejería. Del mismo modo y en cumplimiento del mandato de la Asamblea Regional, con motivo de la sesión informativa en pleno número 17 solicitada por el Grupo Socialista, hablaré de la situación de la financiación y mantenimiento de la prestación de los servicios sociales básicos por parte de los ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la región de Murcia, tras la entrada en vigor de la Ley 27.2013 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Como hace dos días celebramos el Día de la Mujer, comienzo mi intervención con el trabajo que se va a desarrollar desde la Dirección General de Mujer, creada por nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez, para visibilizar la importancia de las mujeres y llevar a cabo actuaciones transversales que nos permitan avanzar hacia la igualdad real en la sociedad de la región de Murcia. Bajo este enfoque, señorías, estamos elaborando ya el nuevo Plan Estratégico Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que estructurará, coordinará y dará consistencia a las políticas públicas de este Gobierno en materia de igualdad a través de una implantación transversal de dicho principio. Se trata de una estrategia integral que abarca ámbitos como la educación, el empleo y el fomento de la iniciativa empresarial femenina, la cultura, el deporte, la educación, el aumento de la presencia de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y, por supuesto, la prevención y protección integral en violencia de género. Nos encontramos ante un ambicioso plan que está contando con la participación no solo de la Administración regional y local, sino de las asociaciones, sindicatos, empresas y demás colectivos de la sociedad civil. Como saben, la participación ciudadana es fundamental para lograr que el diseño y la implantación de políticas públicas respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad, siendo, por tanto, un eje fundamental en la acción de este Gobierno regional encabezado por Pedro Antonio Sánchez. Como les decía, se trata de un plan ambicioso, porque así debe ser nuestra actitud cuando abordamos un tema capital como es la igualdad y la igualdad de género. Realista porque contará con una dotación presupuestaria importante y se ajustará a las necesidades de nuestra región. Y con un objetivo claro, activar y promover el valor profesional, cultural, científico y deportivo de las mujeres de la región de Murcia como elemento clave en el desarrollo y transformación de la sociedad. Señoría, dentro de este plan, una de las líneas estratégicas será el fomento de la igualdad en la empresa como vía indispensable para lograr la plena independencia de las mujeres y acabar con la discriminación laboral en todas sus manifestaciones, incluyendo, claro está, la brecha salarial por razón de género. Una herramienta fundamental para lograrlo es la implantación de los planes de igualdad en las empresas. El Gobierno regional tiene previsto para este ejercicio poner en marcha la red de empresas en igualdad de la región de Murcia, bajo la que se articularán los mecanismos para la concesión del distintivo de igualdad en las empresas. Esta red incluye, además, el asesoramiento para implantar planes de igualdad y el diseño de espacios y herramientas para realizar un seguimiento y compartir buenas prácticas. Porque solo potenciando la igualdad podremos acabar con la violencia de género, que es la expresión máxima de la desigualdad entre hombres y mujeres y merece la atención prioritaria de los poderes públicos. La atención a las mujeres que sufren la violencia machista requiere que sigamos trabajando y destinando recursos para que pasen de ser víctimas a ser supervivientes, recuperando de forma plena su autonomía. Durante el año 2015 se recibieron 3.302 llamadas y se atendieron 2.325 mujeres en el dispositivo de atención telefónica urgente 112. Por su parte, en la red de centros de atención especializada a víctimas de violencia de género, los conocidos CAVI, se realizaron 23.600 atenciones, que no mujeres, atenciones para prestar apoyo psicológico, social y jurídico a las mujeres. Para 2016, la dotación para el dispositivo de atención telefónica urgente para mujeres maltratadas 112 dispondrá de un presupuesto incrementado en casi un 14% respecto a 2015. El centro de emergencias para víctimas de violencia de género dispondrá de un 38,63% más de presupuesto que en el ejercicio anterior y la red CAVI verá incrementada su dotación presupuestaria en cerca de un 38%. Recientemente hemos firmado un convenio de colaboración con la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia para el punto de encuentro familiar de violencia de género, que nos va a permitir garantizar la protección y la integridad de los hijos e hijas víctimas de violencia de género, así como de sus madres, en el caso de que exista un régimen de visitas o entrega de los menores. Y si importante es la atención a quienes sufren esta violencia, también es fundamental llevar a cabo actuaciones de prevención. Por ello, continuaremos ofreciendo a la comunidad educativa, así como a las asociaciones y ONG de la región de Murcia, materiales educativos, en su mayoría financiados y testados a nivel europeo, para prevenir la violencia de género en la adolescencia, evitar comportamientos tóxicos y fomentar relaciones sanas de pareja. Todos estos avances, programas y estrategias reclaman un nuevo marco para estructurarse convenientemente y garantizar su permanencia en el tiempo. Por ello, para finalizar con las actuaciones en materia de igualdad y de violencia de género, les anuncio que ya hemos puesto en marcha los trabajos para elaborar una nueva ley autonómica de igualdad entre mujeres y hombres y hombres y prevención de la violencia de género. Señorías, el pasado mes de enero presentamos el documento de las líneas estratégicas de acción social, en cuya elaboración han trabajado más de 140 técnicos de las diferentes administraciones y organizaciones del tercer sector. Con este documento hemos fijado el que será el marco de acción y adaptación de la acción pública a la situación actual para dar las respuestas adecuadas a las necesidades de las personas desde un enfoque estratégico marcado por la participación de todos los agentes implicados en política social de la región, administraciones locales, la regional y la iniciativa social, y la adaptación de la acción pública a los cambios actuales con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas desde una perspectiva realista y factible. Y ya hemos comenzado a trabajar conjuntamente con todos los actores sociales en una nueva ley de servicios sociales que deberá responder a las necesidades que se han producido en los últimos años, redefiniendo las competencias de las entidades que intervienen en él. Durante estos cuatro años verán la luz normativa fundamental del sistema de servicios sociales como son el reglamento de la renta básica de inserción, la modificación de los requisitos de acceso a la prestación de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, del sistema de la dependencia o la regulación de las condiciones mínimas de los centros de atención social. Nuestro objetivo no puede ser otro que fomentar la equidad en el acceso a los recursos sociales, garantizando que quienes más ayuda necesitan puedan acceder efectivamente a ella y hacerlo en toda su intensidad. Por eso estamos trabajando y dando un nuevo impulso a la atención primaria de servicios sociales como dispositivo público de atención básica a toda la población más eficaz y adecuado. Y por ello me van a permitir hacer hincapié en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. A ellas estamos dedicando nuestros mayores esfuerzos, impulsando la coordinación del sistema de servicios sociales con los diferentes recursos de atención, fomentando el trabajo conjunto con diferentes organismos como el servicio de empleo y formación, los servicios de salud mental para la atención coordinada a personas con tractor no mental o la dirección general de vivienda. También estamos desarrollando programas específicos como pueden ser programas de acompañamiento para la inclusión social de las entidades locales, programas de actuación para personas sin hogar o la lucha contra el chabolismo histórico a través del acompañamiento social y un trabajo coordinado con los sistemas de vivienda y de servicios sociales. Señorías, la lucha contra la pobreza es una de las prioridades del Gobierno regional, como también lo es de mi consejería. Abordamos esta labor desde una perspectiva integral y transversal y siempre buscando la mayor eficacia a corto, medio y largo plazo. Trabajamos en la promoción del empleo juvenil con herramientas como el contrato de inserción sociolaboral, incrementando la renta básica y otras rentas mínimas, captando fondos europeos y destinándolos a proyectos de lucha contra la pobreza y la exclusión social, como por ejemplo el programa de realojo de familias en exclusión social y residencia cronificada. Continuamos trabajando y mejorando el programa de lucha contra la pobreza infantil y fomentando la colaboración con las entidades del tercer sector de acción social para garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población, reforzando los relacionados con servicios sociales, educación, sanidad y vivienda. Cometemos un gran error si creemos que las desigualdades se combaten única y exclusivamente mediante prestaciones económicas. La formación, la capacitación laboral, el empleo y la generación de oportunidades son las mejores herramientas para construir una sociedad cohesionada. Por esto, estamos desarrollando programas formativos y de inclusión laboral dirigidos a colectivos con mayores dificultades y con mayores posibilidades de encontrarse en situaciones de riesgo o en situación de exclusión social. Colectivos como los jóvenes estutelados, las mujeres víctimas de violencia de género sin recursos, familias sin recursos, población inmigrante y otros colectivos desfavorecidos. Señoría, durante los peores años de la crisis hemos visto cómo la familia ha permanecido auxiliando a cualquiera de sus miembros que lo necesitara, aun cuando sus propios recursos disponibles escaseaban. Esta institución ha sido el mayor refugio de quienes peor lo están pasando. Por eso creo que es necesario reconocerle esa gran labor y, por supuesto, devolverle de alguna forma ese esfuerzo con un plan de atención y protección de las familias, en especial de las familias numerosas para fomentar y mejorar su sistema de protección. El servicio de mediación familiar está contribuyendo a que muchas familias aprendan a solucionar las situaciones de conflictividad y el de las relaciones y, por tanto, malestar y sufrimiento entre los miembros de la familia. Por eso, durante esta legislatura vamos a continuar apostando por la mediación como por la orientación familiar. El punto de encuentro irá incrementando su capacidad de atención en los próximos años para mejorar tanto la calidad como la capacidad de respuesta a la demanda de este servicio. Y continuaremos trabajando con aquellas familias con menores en riego de exclusión social, trabajando con las corporaciones municipales en el diseño y ejecución de actuaciones que garanticen tanto al menor como a la familia el desarrollo de una vida que les garantice la igualdad de oportunidades. Vamos a implantar a nivel regional un programa piloto basado en el trabajo con las familias y la orientación en la gestión de la vida emocional y educativa que ya hemos realizado durante 2015 con una pequeña muestra y que ha dado excelentes resultados en la prevención de conductas juveniles que pueden desembocar en situaciones de exclusión social del menor. La participación social de los jóvenes que se encuentran en entornos susceptibles de generar situaciones de exclusión social en el tejido asociativo infantil y juvenil debe servir como mecanismo para garantizar la inclusión social del menor. Como saben, ante cualquier situación las personas más vulnerables son nuestros menores y a ello debemos procurar la mayor de las atenciones y el mejor de los cuidados en aquellos casos en los que deban ser tutelados por la Administración pública. Por eso vamos a mejorar la dotación económica y ampliar en 10 el número de familias participantes en el programa de acogimiento familiar de urgencia, el programa canguro. También ampliaremos los recursos disponibles para atender a menores con problemas de conducta y trabajaremos con los departamentos de educación y salud mental para desarrollar actuaciones que permitan ayudar a menores que desarrollan conductas agresivas como consecuencia de sufrir problemas de salud mental con el objetivo de mejorar la relación con su familia, con la escuela y con su barrio, contexto social. Durante esta legislatura nos hemos propuesto acompañar a los menores tutelados que ya son mayores porque han cumplido 18 años, que no tienen familiares que les puedan atender en su tránsito a la vida autónoma. Lo vamos a hacer trabajando con ellos en su inserción sociolaboral y ofreciéndoles un hogar en el que poder vivir hasta encontrarse totalmente reincorporados a la sociedad. Para facilitar la incorporación al mundo del trabajo de estos menores tutelados con medidas judiciales o de los menores estutelados, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales seguirá desarrollando un programa en el marco de la garantía juvenil que facilita información, asesoramiento, formación complementaria, acompañamiento, capacitación para el empleo y también ayuda a la reinserción. Señorías, estamos afrontando la atención a los colectivos más desfavorecidos de una manera integral, asegurando un mínimo de plazas de acogida de carácter temporal, potenciando la red de distribución de alimentos para garantizar las necesidades básicas, no solo de alimentación, sino también de calzado, ropa, higiene, etcétera, de las personas y familias en situación o en riesgo de exclusión social. La integración social del colectivo de inmigrantes y otros colectivos desfavorecidos es otra de las actuaciones prioritariamente de mi consejería. Trabajamos en el desarrollo de programas de convivencia intercultural a través de la mediación social y vecinal y estamos reforzando los recursos tanto humanos como organizativos para mejorar la atención a las demandas de los inmigrantes a nivel local y regional. Señorías, sabemos que en la lucha contra la marginación y la exclusión social ni podemos ni debemos actuar dejando al margen a la sociedad, porque una sociedad avanzada es una sociedad solidaria, participativa e involucrada con el bienestar social y medioambiental de su entorno. En estos primeros nueve meses de Gobierno hemos dado un nuevo impulso al registro del voluntariado, trabajando en la creación de la bolsa de voluntarios y desarrollando un plan de formación de voluntariado dirigido a las distintas entidades y asociaciones que componen el tejido asociativo en la región de Murcia. Hemos puesto en marcha, además, el Consejo Asesor de Voluntariado de la región de Murcia como medio para reforzar nuestro apoyo a las entidades de voluntariado. Nuestro deseo es extrapolar el modelo de voluntariado como modelo de participación social, poniendo en valor todo lo que conlleva la acción voluntaria, altruismo, solidaridad, responsabilidad, compromiso, animando a las entidades del tercer sector de acción social que actúan en la región a que implementen programas eficaces de voluntariado, siempre en coordinación con la Administración regional y local, para construir una sociedad más cohesionada y más justa. Señorías, como saben, durante los primeros meses de Gobierno hemos realizado un gran esfuerzo para poner al día las prestaciones y la lista de espera correspondiente a dependencia o la renta básica, entre otras cuestiones. En estos meses hemos trabajado no solo en la aceleración de los trámites y el reconocimiento de los derechos a prestaciones, sino también en la articulación y el desarrollo normativo necesario en la aplicación de la ley de la dependencia en la región de Murcia. He de destacar el aumento de las personas que se han incorporado al sistema de la dependencia. Según los datos del inserso, 8.380 personas dependientes más, por lo que a 31 de diciembre de 2015 son ya 27.485 murcianos los que reciben ayudas. Como bien reflejan las estadísticas, Murcia es la séptima comunidad en personas atendidas con respecto a la población, así como la séptima que más personas ha incorporado al sistema en el último mes. Este año esperamos, solamente con la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, incorporar a más de 6.000 personas dependientes. La atención a las personas con discapacidad y sus necesidades son tareas imprescindibles para este Gobierno. Son ya varias las actuaciones iniciadas y dirigidas al reconocimiento y a la solución de las necesidades que tiene este colectivo. Cuestiones como la tarjeta para personas con discapacidad o la reducción del copago en centro de día, a las que próximamente se le unirán otras actuaciones normativas, como la orden de perros de asistencia, el decreto sobre concierto social o la ley de garantías de los derechos de las personas con discapacidad. Señorías, nos hemos puesto al día en la concesión de las ayudas económicas de la renta básica de inserción, cumpliendo con nuestra obligación de resolver a los dos meses desde la entrada del informe completo. Hace unos meses nos comprometimos aquí a elaborar el decreto que desarrolla el reglamento de la renta básica de inserción y lo hemos hecho. Y, como siempre, con la participación de todas las organizaciones del tercer sector, cuyas demandas han sido recogidas en el mismo. Les recuerdo que ya está en fase de tramitación para su aprobación definitiva. Permítanme decirles que me siento profundamente orgullosa del reglamento redactado, no solo porque mejora sustancialmente la cuantía de la prestación de renta básica, sino que también mejora las condiciones de la percepción de la misma y la hace compatible con otras rentas de trabajo, además de incrementar su duración. Lo mencionado y el importante aumento de la dotación presupuestaria en la partida para renta básica de inserción este año creo que son ejemplos más que notables para que no puedan dudar de nuestro compromiso con aquellos que más lo necesitan. Vamos a continuar trabajando en la cualificación profesional de las personas sin recursos, desarrollando los programas de empleabilidad del Fondo Social Europeo. Continuaremos apostando por los cuidados en el entorno familiar para reducir los plazos de resolución y para que las personas dependientes puedan recibir la atención que se merecen sin salir de su entorno social y familiar, incrementando los recursos disponibles en esta materia. Creemos que la normalización de la discapacidad y la integración social de las personas con discapacidad es posible. Creemos y sabemos que tienen mucho que aportar a la sociedad si les damos la oportunidad para hacerlo. Por eso vamos a continuar trabajando codo con codo con las organizaciones del tercer sector que persiguen la integración de estas personas en la realidad social y su no discriminación. Queremos desarrollar, universalizar la atención temprana. Por eso estamos trabajando en la creación de una red de centros concertados de atención temprana con un sistema público de atención a menores de seis años, trabajando en un decreto que muy pronto empezará también su circuito para ser aprobado. Hoy es una realidad el aumento y la creación de nuevas plazas para personas con discapacidad. Y les puedo garantizar que continuaremos incrementando la disponibilidad de plazas hasta alcanzar el número que permita dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y también a las personas con enfermedad mental, tanto en residencia como en centros de días, pisos tutelados, servicios de promoción de la autonomía o respiro familiar. Señorías, concluyo esta presentación de las líneas generales de actuación de la Consejería de Familia, dedicándoles unas líneas a la atención de nuestros mayores. Líneas que tal vez resulten escasas porque se debe a una cuestión más de tiempo que de actuaciones y la especial atención que merecen, pues a ellos le debemos lo que hoy tenemos y lo que hagamos con ellos será lo que hagan con nosotros el día de mañana. Como bien saben, la esperanza de vida es cada vez mayor. Vivimos más y mantenemos nuestras capacidades físicas casi intactas durante más tiempo. Por eso es necesario trabajar el envejecimiento activo, fomentar la vida social de nuestros mayores dentro de su entorno habitual y en ello trabajaremos en colaboración con las corporaciones municipales. No obstante, nuestro estado físico de salud empeora con la edad y requerimos de otro tipo de atenciones que en la sociedad actual solo es posible obtener acudiendo a centros de día o en los casos más delicados a residencias. Por eso, el incremento de la oferta de plazas disponible tanto en residencias como en centros de día es también vital para esta consejería que dirijo. El desarrollo de la ayuda a domicilio, la teleexistencia o la tarjeta para personas mayores de centros del IMAX son otros de los ámbitos en los que este organismo trabajará para garantizar un envejecimiento y una atención digna a todos nuestros mayores. Y ahora entro en relación a la sesión informativa en pleno solicitada por el Grupo Socialista sobre la situación de la financiación y mantenimiento de la prestación de los servicios sociales básicos por parte de los ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales. Tras la entrada en vigor de la ley 27 de 2013 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. La conocida como ley de racionalización nace con la intención y además reconocemos que buena intención de clarificar las competencias municipales evitando solapamientos competenciales y teniendo la estabilidad presupuestaria como principio rector. Esta ley establece que dichas competencias serán financiadas por las comunidades autónomas. No vamos a negar que el espíritu de la ley era bueno. No obstante, consideramos que los objetivos entraban en contradicción con el modelo de implantación y financiación de los servicios sociales de atención primaria que han venido desarrollándose hasta el momento. Modelo caracterizado por impulsar una financiación compartida entre las tres Administraciones públicas, la estatal, la autonómica y la local. Modelo que garantizaba las prestaciones básicas de servicios sociales y de responsabilidad pública desde 1988 a través del denominado Plan Concertado de Prestaciones Básicas. Esta ley establece una nueva definición competencial que hay que delimitar y que en principio resulta más restrictiva que el término servicios sociales y de promoción y de reinserción social al que aludía la ley de bases de régimen local que ha sido objeto de modificación. Asimismo, las disposiciones transitorias establecían el plazo de 31 de diciembre de 2015 para que se asumieran los servicios sociales de las entidades locales por parte de la región, así como la obligación de las mancomunidades de servicios sociales de modificar sus estatutos para adaptarlos a las nuevas competencias definidas. Señorías, hemos estado trabajando para llevar a cabo las actuaciones necesarias que nos permitieran garantizar la prestación de los servicios sociales básicos por parte de las mancomunidades y los ayuntamientos de servicios sociales en aras de asegurar la atención de las necesidades básicas de las personas. Estas actuaciones se desarrollaron en varios niveles y ámbitos. En primer lugar, hemos desarrollado un trabajo técnico de información de las actuaciones realizadas en colaboración con la Dirección General de Administración local, analizando el impacto de la nueva ley en el conjunto de la comunidad autónoma y los servicios gestionados por las entidades locales a partir de un grupo de trabajo creado al efecto. También a nivel interno en la consejería hemos ido avanzando en el análisis pormenorizado de las consecuencias en el sistema de servicios sociales. En segundo lugar, paralelamente al trabajo técnico y financiero, hemos trabajado en el ámbito jurídico, con el objeto de dar cobertura a la continuidad de los servicios sociales de atención primaria y de los servicios sociales especializados. En tercer lugar, se han llevado a cabo actuaciones de financiación de recursos y mantenimiento de las prestaciones de los servicios sociales. Desde que tomamos posesión como nuevo Gobierno y hasta que se aprobó la proposición de ley en esta Asamblea Regional para dejar sin efecto el plazo de asunción de competencias por parte del Gobierno regional, nos hemos estado reuniendo con los diferentes alcaldes de los municipios y con los presidentes de las mancomunidades para transmitirles un mensaje de tranquilidad, ya que siempre hemos apostado por municipalizar los servicios sociales al ser los ayuntamientos la Administración más cercana al ciudadano. Ayer, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la disposición transitoria segunda relativa a la asunción de competencias de servicios sociales por las comunidades autónomas, en el entendimiento de que en materia de competencia autonómica solo las comunidades autónomas pueden atribuir competencias a las entidades locales o prohibir que estas las ejercen. Se entiende que ha habido, pues, una invasión de competencias autonómicas. En consonancia con este precepto, declara inconstitucional la disposición adicional decimoprimera relativa a la compensación de deudas entre Administraciones públicas por asunción de servicios de competencias. Y, por otro lado, aunque no declara inconstitucional en los artículos 25 y 27, hace una interpretación de ellos ajustada a la institución española y, en concreto, con respecto al artículo 25, señala que este no contiene un listado cerrado de competencias propias, sino que establece aquellas que, en todo caso, han de ser competencias propias de los ayuntamientos como garantía de su autonomía local, pudiendo, por tanto, atribuirse por otra ley otras distintas a la ley contenida. Señorías, esperaremos a que se determinen las acciones a desarrollar por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos sin renunciar a impulsar la atención primaria de servicios sociales, de manera que el acceso al sistema de servicios sociales esté asegurado en condiciones de equidad y desde una exclusiva responsabilidad pública. Las personas que tienen una necesidad y que nos pidan los responsables públicos que respondamos con eficacia y eficiencia para que, en el menor tiempo posible, cubramos esa necesidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es tan importante que estemos coordinados, ayuntamientos y Gobierno regional, y desde la lealtad institucional, por encima de siglas y colores, trabajemos juntos para servir a los murcianos y murcianas. Decía Teresa de Calcuta que quien no vive para servir no sirve para vivir. Nosotros no solo debemos vivir para servir, sino que debemos hacerlo lo mejor posible para que aquellos que confiaron en nosotros no les defraudemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Buenos días, señora presidenta, señorías, señoras consejeras, buenos días a todos, asistentes también. Cada vez que el Gobierno pronuncia las palabras racionalización, optimización, adecuación o sostenibilidad, hay que echar cuerpo a tierra porque la cuchilla de los recortes siempre viene detrás. En la Constitución de 1812 se encargó a los ayuntamientos el cuidado de los establecimientos de beneficencia y el fomento de la asistencia domiciliaria. Estas responsabilidades públicas se materializaron en la ley de 1822, ya por entonces. La ley creó las juntas municipales de beneficencia, regulaba las casas de maternidad, de socorro y la hospitalidad pública y fue una ley general que, por primera vez en nuestra historia, traza un completo plano organizativo de la beneficencia pública. En definitiva, un replanteamiento global con un claro propósito de sistematización administrativa. Es el principio de la trayectoria municipalizadora de la asistencia social. Pero después, con el reinado de Isabel II, cada paso adelante de los tiempos conservadores de nuestra historia supuso un paso atrás para el protagonismo municipal en la asistencia social. No obstante, la iniciativa municipal ha mantenido parte de su pujanza hasta nuestros días. La ley de bases de régimen local, en su artículo 25, apartado K, establecía la obligación de prestar los servicios sociales y de promoción y reinserción social a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Pero alguien ya le había echado el ojo a los ayuntamientos y no se detuvo hasta poner en marcha la ley 27 de 2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. La tutela de la iniciativa municipal es una verdadera ideología, señora Tomás. La del control exacerbado y la desconfianza. Se trata de un apetito imparable de las comunidades autónomas por desplazar a los ayuntamientos de una parte esencial de sus funciones naturales e históricas, como ya hemos hablado. Y es esencial porque ellos son los que realmente están en contacto con los ciudadanos. Acaparar el pastel no sirve a nadie. Bueno, sirve a unos pocos. Mientras las corporaciones locales viven exactamente en la misma angustia que antes de la aparición de la ley de racionalización. ¿Qué problemas ha solucionado el texto legal? Ninguno. ¿Qué problemas ha creado la ley? Unos cuantos. El texto es un enrevesado entuerto de digos, y diegos, para no decir lo que se quiere decir, por si por decir algo el diciente acaba pagando de más. ¿Hay alguien capaz de explicar cuál era la intención del legislador en la ley? Con plata o con deuda son los ayuntamientos los que siempre tratan de atender o los que tendrán que atender los problemas, aunque no tengan dinero para solucionarlos. Y esto es así porque, como todos decimos, pero no todos se creen, la Administración local es cercana. Mira a los ojos, conoce los problemas y no tiene los burladeros de los que otras Administraciones hacen uso y abuso. Desde las primeras elecciones municipales en el año 79, con la aprobación de ley de bases de régimen local del 85, la descentralización del poder y la proximidad a los vecinos y vecinas cambió la vida de todos. Para quienes seguimos apostando y creyendo en el municipalismo, esta ley es irracional e insostenible. Y lo es porque limita el crecimiento del sector público local, porque aleja el poder de la ciudadanía y no resuelve el pretendido problema de la financiación local, que es realmente el kit de toda la cuestión. Y, además, y no menos importante, es un intento más de privatizar los servicios públicos, tal y como se explicita en el preámbulo de la ley de manera muy clara. Señora consejera, ¿imagina usted que la comunidad tuviese que hacerse cargo de la prestación de servicios sociales de los 45 municipios? La ley, la reciente ley de 20 de 2015, responde en parte a esta pregunta, claro. Han pasado ustedes de manifestar su colaboración durante el trámite en el Senado a llamarse a Andana ante lo que se les venía encima. Pero, ¿cuál es el plan, señora consejera? ¿O acaso se han percatado ya del error cometido? ¿Les ha llegado el ruido de los ayuntamientos, motivado por la inseguridad jurídica en la que se ven inmersos por la presencia de esta norma? En el ruido también tienen protagonismo los alcaldes del Partido Popular, al menos los que se atreven a expresar sus quejas en público, que afortunadamente cada vez son más. No nos gusta la ley 27 de 2013, razón por la que pedimos su derogación. De agradecer, sin embargo, la aprobación de la ley 20 de 2015, por la que se modificaba la 6 de 2014, derivada de la entrada en vigor de la primera. Todo una cadena detenida en su aplicación, pero con problemas en diferido, como ya estamos viendo y usted ha mencionado del Tribunal Constitucional. Manifestar una vez más la conveniencia de que sean los ayuntamientos quienes sigan prestando los servicios sociales. Esta es nuestra opción. Somos conscientes de las limitaciones, pero estamos ante un problema de financiación no competencial. Todos lo sabemos. Por esta razón, presentamos una enmienda a los presupuestos de 2016, que ustedes no apoyaron, de cuatro millones y medio de euros para empezar a corregir en este ejercicio el déficit de financiación que arrastran nuestros ayuntamientos para la prestación de servicios sociales. Un incremento casi simbólico, si tenemos en cuenta que gastan unos 50 millones de euros más de lo que reciben. Eso sí que supone un gran esfuerzo. Con la declaración nula del artículo constitucional de varias disposiciones, ¿qué va a pasar tras esa declaración nula de esta disposición transitoria segunda, señora consejera? ¿En qué situación nos quedamos afecta lo que aquí aprobamos en la ley 20 de 2015, por lo de cascada en la bajada? Luego está el desastre normativo. No sé exactamente cuánto le preocupa realmente el asunto, porque si aquí le apretamos, ustedes se enrocan, pero como por sus actos les conoceréis, vamos a los hechos. Les compramos la excusa de que acaba de llegar. Usted me dirá que son un gobierno nuevo, que llega con ganas de enmendar a los gobiernos anteriores, que no se va a volver a repetir esa dejadez, ese desinterés por las políticas sociales en favor de arreglar descosidos. Aunque sí creemos lo que dicen los diarios de sesiones, aquí nunca se hizo nada mal. También les compramos eso. Ahora, en la nueva era que usted ha acuñado de revolución social, hoy no lo ha mencionado, pero sí lo ha hecho con anterioridad en esta Cámara. Seguimos a la espera de que aparezcan en esta Cámara algunas de las leyes que también usted ha mencionado, planes y o reglamentos que estamos esperando. Hasta la fecha y tras muchos anuncios en prensa, eso sí, aquí no ha llegado nada. Ni reglamentos, ni leyes, ni planes regionales, ni el reglamento de la renta básica, como también ha mencionado usted. Seguimos a la espera. En octubre lo anunció el presidente. En noviembre nos dijo usted que estaba ya. Estamos en marzo. Y qué decir tiene de la promesa. Bueno, en noviembre usted, Fertinal, lo volvió a decir que era inminente y que lo estaban consensuando. Pero espero que llegue pronto. Y no quiero dejar pasar la ocasión para pedirle ecuanimidad y pulcritud en el reparto de los recursos públicos, que siempre deben estar sujetos a los principios de transparencia y justa concurrencia. Nosotros quisiéramos sumar al final del ejercicio todos los repartos y descubrir con satisfacción que se han hecho bien, como usted anuncia, que no se ha dejado al lado a nadie y que todo obedece al interés general. Y desde la oposición haremos nuestro trabajo. Los usuarios de las prestaciones, cualesquiera que sea su naturaleza, nuestros mayores, nuestros jóvenes, merecen nuestros desvelos para garantizar todos el óptimo y eficaz funcionamiento de los recursos. La llamaremos próximamente para que nos hable de los mayores, que no le ha dado tiempo a expresarlo por esa falta de tiempo que usted argumentaba, porque queremos saber cómo está lo de las plazas, si se incrementan, si no, y la atención. Lo veremos próximamente. La situación, los datos de pobreza y el riesgo de exclusión social son alarmantes en nuestra región. Y al margen de que alguna responsabilidad tienen los anteriores gobiernos de su partido, lo cierto y verdad es que son muchas las personas en nuestra región que necesitan nuestra protección. Las políticas aplicadas hasta la fecha no han hecho más que incidir en la apertura de una brecha social que no hace más que crecer. Es ahora su responsabilidad y también la nuestra intentar que nuestra sociedad no se resquebraje en sus valores más elementales. He oído buenas intenciones hoy, señora consejera, pero planes concretos y qué sucederá después, menos. Pero los iremos desgranando en futuras intervenciones. Sabemos que los pronósticos no son muy halagüeños. Precisamente por eso hay que tratar de anticiparse y poner en marcha los mecanismos para tratar de evitarlo. Señora consejera, la dotación para la renta básica es la que goza de mayor aumento en estos presupuestos y es cierto que va a alcanzar a más familias. Nos alegramos y le felicitamos por su acierto. La última vez que compareció usted en esta cámara nos dijo que no quedaban expedientes pendientes y sí que quedaban como le demostré. Espero que eso se vaya corrigiendo. Miren, con los requisitos procedimentales que han organizado para la solicitud de la renta básica de inserción están colapsando a los departamentos de trabajo social en los ayuntamientos. Les han puesto a trabajar para ustedes trasladando la confección del expediente a las corporaciones locales que deben, para atender este requerimiento, desviar las horas destinadas al trabajo de campo a la realización de trabajo administrativo. Todo por el mismo dinero, o sea, que sale gratis. No son titulares de prensa lo que necesita esta región, señora consejera, sino trabajo del bueno. Porque, digamos lo que digamos, la renta básica no va a llegar a todas las familias que necesitan ayuda y no podemos resignarnos. Por no extenderme con las medidas de inserción que hemos tratado de paliar con las enmiendas a los presupuestos, dotar a los ayuntamientos de los medios necesarios es una parte fundamental que ustedes no han diseñado ni dotado convenientemente. Sin inserción, la renta básica es pura limosna, un acto pío desprovisto de un verdadero compromiso social. Se oye por ahí, y usted lo ha anunciado también aquí, que han recuperado e intentan impulsar los trabajos recogidos en el documento recientemente presentado de las líneas estratégicas de acción social. Y no es un mal principio si, después de tanto trabajo, reunión y documentos preparados y listos, ya desde hace muchos años, no desde hace nueve meses, señora consejera, estos trabajos empezaron hace mucho, empiezan a asentar las bases de organización de la política social en esta región, que ha estado muy abandonada y cada vez más externalizada. Es lo que respecta a la dependencia, señora Tomás, y con el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en la mano actualizado a 31 de diciembre de 2015, da una mala noticia y otra menos mala. La primera es que vamos a la cola. En la valoración obtenemos un 2,9. Es cierto que hay valores diferentes, como usted también ha dicho, pero yo le voy a decir algunos. La menos mala, ya sabe que esto de mal de muchos, es que tenemos por detrás a cinco comunidades que van peor. También hay que decir que no hemos empeorado, seguimos igual que siempre, el mismo 2,9 que en el ejercicio anterior del dictamen. En eso vamos a regular. Los estos por la cola, señora Tomás, a pesar de tener la mayor financiación estatal como aparece en el informe, concretamente el 32% de la financiación pública, sin contar con la suma del copago. No andamos mejor en innovación y buenas prácticas. En esto también estamos por debajo de la media. En sistemas de información en tiempo real y modelo de seguimiento sistematizado. En ratio de servicios de proximidad y prestaciones económicas también por debajo. Siendo el peor dato el ítem que arroja luz sobre el empleo generado por el sistema de dependencia. En esto somos los penúltimos en el ranking. La dependencia puede generar empleo y tendríamos que perseguirlo. En lo que se refiere a esconder expedientes hasta aburrirlos, eso sí, han sido ustedes maestros, tanto en dependencia como en renta básica. Tal y como se lo recuerda el citado dictamen, que también habla de eso. Pero supongo que esto intentará arreglarlo para 2016 y no salir con estas valoraciones en estos dictámenes. Y todos lo sabemos. A poco que escuchen ustedes, seguro que les habrá llegado el hartazgo de la ciudadanía. Hartos de sus anuncios en prensa, a los que luego se eterniza la respuesta. En cuanto a la discapacidad, desde la comisión impulsaremos y velaremos por hacer lo posible, por seguir mejorando la calidad de vida y la dignidad de nuestros ciudadanos. Son muchos los recos que usted ha perfilado aquí hoy y que tienen que verse plasmados en el día a día con medidas concretas, no solo con los anuncios. No es tarea pequeña la que se tiene que desarrollar en atención temprana, que no ha mencionado. Fruto de la desigualdad en el territorio y nefasta planificación hasta la fecha, seguimos a la espera de ver cómo se va trasladando el nuevo plan al día a día de familias angustiadas y a profesionales que asisten impotentes ante las diferencias en las prestaciones de un pueblo a otro. Recién celebrado el Día de la Igualdad y al golpe de Shelfi en todas las modalidades posibles, muchas han sido las promesas y los buenos propósitos. Anuncia un plan integral ambicioso y realista hoy aquí. Su plan se ejecuta en función de la buena voluntad de los gobiernos y ustedes, hasta la fecha, se han caracterizado por incumplirlos. Señora consejera, unifique criterios. Hacer una ley sin dotación presupuestaria, no lo sé. Unifique y dotela económicamente y empezaremos a creer en lo que dice. Si miramos los presupuestos, observamos que las promesas no se acompañan con los recursos suficientes. Por eso, en las enmiendas intentamos también mejorar esas partidas y esperamos que haga uso de ellas y lleguen pronto a su destino. Algunos caben, y usted lo sabe, están al borde del cierre por falta de financiación autonómica. Esa es la realidad. Señora Tomás, la prevención, la educación en igualdad, las medidas para la conciliación familiar, laboral y personal, ¿dónde están esas medidas concretas para reducir la brecha salarial? Ha anunciado planes, pero no lo concreto. ¿Y qué sucede después? ¿Y quién las lleva a cabo? Sabe que hay que erradicar la violencia machista, pero también sabe que esto no es más que la punta de un iceberg que genera desigualdad en nuestra sociedad. Lo que resulta evidente es que los presupuestos regionales reducen las partidas destinadas a políticas de igualdad. Y esa es la realidad. Sin dinero, señora consejera, todo lo demás se nos cae. Como en otros ámbitos, han usado ustedes los presupuestos regionales para decir que no se van a llevar a cabo determinadas actuaciones y medidas. Y en el ámbito de la igualdad, también, a causa del tripartito, claro. Condúzcanse con un poco más de respeto con el trabajo de la oposición. Créanme, terminarán agradeciéndolo y les hará salir de su secular letargo. Señora Tomás, estoy convencida de que a estas alturas es usted más consciente que antes del descuido y el abandono de las legislaturas anteriores que sumieron la gestión de los servicios sociales de nuestra región en un pozo del que va a costar salir. Para superar esta situación puede contar con nosotros. Incluso, aunque no lo haga, trabajaremos por intentar mejorar la situación. En Europa ya se han puesto nerviosos y nos vuelven a hablar de recortes mientras cierran miserablemente la puerta en la cara de las personas que huyen de la guerra. La miseria y la ruindad alcanza gotas que no se veían por estas tierras desde 1945. Ahora incluso encargamos a Turquía la vigilancia de nuestras fronteras. Tenemos que seguir callados, señorías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Señora presidenta, consejeras, señorías. Ciudadanía que nos acompaña, muy buenos días. Quiero iniciar mi intervención con un doble agradecimiento. Agradezco a la señora consejera que haya venido a presentarnos el trabajo que se desarrolla en la consejería. Un trabajo que ya se debe estar llevando a cabo porque la propia ley de servicios sociales así establece que se lleven a cabo estos trabajos porque si no nos preguntamos cuál era la función que hasta ahora venía desempeñando esta consejería. Y agradecemos de una manera especial el esfuerzo que ha realizado al reunirse con colectivos para llevar a cabo este trabajo que hoy ha venido a presentarnos. Tanto usted, señora Tomás, como otras personas responsables de su consejería. Y agradecemos que hayan dejado de reunirse con los colectivos para hablar de lo irresponsables que somos los del Grupo de Podemos. que según algunos comentarios Podemos ha venido a cargarse los servicios sociales en la región de Murcia. Así que estas nuevas prácticas políticas, repito, son de agradecer. Pero permítame, señora consejera, que tras la historia de despropósitos en materia de servicios sociales que su partido, mientras gobernaban con mayoría absoluta, han mantenido aquí, en esta región, pues permítame que dude de las propuestas que hoy nos ha traído. Y si de verdad hay que felicitar a alguien es a las familias y su solidaridad, sobre todo a las mujeres y también a muchos colectivos y entidades sociales. Si nos quedamos con lo que ha hecho su Gobierno hasta ahora, podemos afirmar que esta región muestra la verdadera realidad de la desigualdad, de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la exclusión social y su aumento sistemático. Y centrándome en las líneas estratégicas de acción que nos ha venido a presentar, he de decirle sinceramente que en el documento que se ha puesto a nuestra disposición no encuentro ningún plan de acción concreto para abordar esta terrible realidad social. No aparece lo que usted hoy nos estaba comentando y presentando. Dice usted que estas líneas estratégicas derivan de un mandato de la Asamblea Regional de septiembre de 2011 en la que se aprobó una moción en la que se instaba a la elaboración de un plan regional de servicios sociales, porque el último era del año 95. Un mandato que también viene establecido en la propia Ley de Servicios Sociales de 2003 y aquí mismo le hemos recordado en varias ocasiones que ese plan regional está aún sin hacer. Un plan general de servicios sociales que identifique claramente las necesidades de todos los recursos que hoy se están prestando y la innumerable cantidad de servicios que aún no se prestan. Y dice que estas líneas ahora preceden a ese plan regional de servicios sociales. Así que, tras más de 20 años, seguimos sin plan general de servicios sociales, aunque apruebe su elaboración la Asamblea en 2011 o lo mandate la Ley de 2003. Lo que esperamos, señora Tomás, es que llegue a esta Cámara, a esta Asamblea, ese plan general de servicios sociales. La pregunta es ¿para cuándo nos lo remitirá? No podemos obviar esto y bordear ese mandato de la ley presentando estas líneas estratégicas que no nos permiten debatir aquí en esta Asamblea. Necesitamos un plan que contenga un riguroso diagnóstico de la situación social, un análisis e identificación de los problemas, los objetivos que se han de alcanzar, un calendario, unas fechas en las que conseguir esos objetivos, los programas que se han de desarrollar, los órganos que se van a encargar de ponerlos en marcha, de implementarlos y, sobre todo, los recursos con los que se va a contar para poner en marcha esos planes, así como mecanismo de evaluación sistemática y continuada de los programas, garantizando, por supuesto, la participación social. Y de estas líneas de trabajo que figuran en su informe y que hoy nos presentaba, vemos adecuado que se haga una nueva gestión informática, que se adapte la tecnología a la comunicación y la información, que se haga una nueva web, que se fomente la participación, que se creen espacios de coordinación entre las Administraciones, que haya seguimiento, que se asegure financiación, financiación que no sabemos exactamente cuál es, la que se destina a qué programas, que se adapte la normativa. Pero, señora Tomás, estamos aquí para mejorar la vida de la gente. Eso es lo que nos preocupa. Esa es la intención que nos mueve. Por la responsabilidad que tenemos de estas líneas estratégicas, de este documento que se nos ha facilitado, lo que nos interesa es el punto de partida, justo del que no tenemos ninguna información. Nos interesan esas entrevistas que se han realizado a los profesionales y de las que se han podido obtener los problemas fundamentales de los servicios sociales en esta comunidad. Información en atención primaria, en dependencia, en exclusión social, mayores, en personas con discapacidad, familia, menor. ¿Por qué no nos ha presentado el documento de diagnóstico inicial y propuesta para la elaboración del plan regional, que así le ha denominado? Si no tenemos conocimiento de ese diagnóstico, ¿cómo vamos a entender qué se pretende con estas líneas estratégicas? Necesitamos saber el contenido de esas 64 páginas que muestran la realidad de esta región, la dura y triste realidad de esta región. Un diagnóstico que se elaboró en un momento en el que la reducción de la financiación de los servicios sociales en la atención primaria se situaba en torno al 65%. Una reducción de un 71% de la financiación de la Administración Central para prestaciones básicas de servicios sociales. Desaparecían recursos y servicios de atención primaria en los programas de apoyo a familias en situaciones especiales, programas de integración social para personas inmigrantes, ayudas para programas de inclusión, servicios de ayuda a domicilio, tanto básica como de fines de semana y días festivos. Un momento en el que se redujo más de un 20% el total de los profesionales que prestaban sus servicios dentro del ámbito de la atención primaria. Se incrementaban los días de espera para la atención a las personas en los servicios sociales de atención primaria. Un 38% en las UTEs tenían más de 12 días de demora en la atención y un 10% de estas UTEs más de 20 días. Nos encontrábamos en este momento también con un desmantelamiento de la ley de dependencia. El Gobierno rebajó la cuantía de las ayudas económicas en un 15% de media y dejó de pagar la cotización de la seguridad social de las cuidadoras, corriendo a cargo de las familias. Se implantaba un copago para las personas dependientes tras la aplicación del Real Decreto de 2012, constituyendo en la práctica una barrera de acceso a la dependencia, así como la implantación de las tasas también. Carencias en el catálogo de servicios de la ley de dependencia, ayuda a domicilio y servicios de prevención y promoción de la autonomía, en dependencia de recordarle que somos de las comunidades peor valoradas. Tenemos una nota de 2,9 sobre 10. El diagnóstico de… Un diagnóstico que se hace en un momento en el que la tasa de pobreza se sitúa en más de un 37% y más de 125.000 personas en pobreza severa que tienen que vivir, sobrevivir con unos ingresos inferiores a 332 euros y una pobreza que sistemáticamente seguía aumentando en torno al 8%. Y no nos hace gracia que mencione, que digan que se van a ocupar de las más de 100 familias que sufren chabolismo crónico en Murcia. Más de 20 años con promesas continuas de que se va a acabar este chabolismo, de que van a atender a estas familias. Y con el plan que se nos ha presentado para estos próximos años solamente se van a poder realojar ocho o nueve familias, nada más. Después de 20 años de promesas solamente se pueden atender a estas familias. Un escaparate junto con el consejero de Fomento. Un 22% de población menor de 60 años que viven hogares con baja intensidad de empleo con la renta media por persona de las más bajas del país, con una tasa de pobreza infantil de más del 37%, con nuevos grupos de población que caen bajo el umbral de la pobreza y la exclusión social, incrementando ayudas para la subsistencia. Para abordar esta situación no se trata solo de subir la dotación de la renta básica, sino de regenerar y potenciar toda la red social y económica que pueda acompañar los procesos de inclusión de todas las personas en situación de pobreza. Nos encontramos, señorías, con una sociedad empobrecida donde se han roto los mecanismos de generación de empleo y de solidaridad, donde las políticas sociales que ustedes, señorías del Partido Popular, ponen en marcha no dejan de ser un parche, como si estuvieran sometidas bajo los criterios de la beneficencia. Son incapaces de resolver los problemas, los graves problemas de carencia económica continuada ante los que no se encuentran ni se procuran soluciones reales y dignas. Así que, con todos estos datos, entendemos que se contradicen estas líneas estratégicas que, para que fuesen creíbles, debía, señora Tomás, haber empezado por restituir de antemano todas las reducciones presupuestarias realizadas. Conclusión a la que también se llega a través de las entrevistas que se han realizado para este informe, concluyen que hay existencia de un déficit presupuestario. En relación con la financiación, en su plan estratégico establece que se determinarán y priorizarán los servicios que, por la importancia en la cobertura de las necesidades de los ciudadanos, requieran mantener su continuidad garantizando su financiación a las entidades locales. Le pregunto, señora consejera, en estos servicios está contemplada la residencia municipal de mayores de Ceutí. Es una prioridad. ¿Va a evitar el cierre o esta residencia no ha entrado en las prioridades de su plan de acción? Esta residencia es el ejemplo de lo devastadora que ha sido la Ley 27-2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y de la Ley 2-2012 de estabilidad presupuestaria. Estoy hablando de un servicio que se presta a 49 personas mayores, personas reales, personas vulnerables, no números, que ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar tanto usuarios como familiares y trabajadores, se les está generando un sufrimiento en la última etapa de su vida. Para algunos usuarios la residencia es su casa y las profesionales que les asisten su familia no conocen otro lugar. estas políticas suponen un importante perjuicio para las personas dependientes, un futuro de sufrimiento y un abandono de las personas más vulnerables al mismo tiempo que una grave irracionalidad en el terreno económico, puesto que mientras los hospitales se sobrecargan con personas que no necesitan permanecer en ellos porque solo necesitan cuidados y no atención médica, miles de plazas de residenciales se destruyen. Esta situación aumenta el drama de familiares que tienen que ocuparse de dependientes. Cualquier familia de nuestra región que tenga a su cargo un familiar dependiente sabe muy bien las dificultades que supone para su vida cotidiana ocuparse de este familiar dependiente, encontrarse sola y sin ayuda. Estas familias que están esperando que su familiar pueda acceder a una plaza en una residencia pueden entender que usted vaya a dejar que se cierre esta residencia en Ceutí. Nos encontramos hoy que en relación a la prestación de los servicios sociales por parte de las entidades locales se vuelve a generar una incertidumbre tras la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la ley de reforma de la Administración local. En diciembre en esta Asamblea Regional apoyamos una norma para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios sociales por parte de las entidades locales y así mitigar la incertidumbre que estaban viviendo los profesionales usuarios y usuarias. Pero tras esta sentencia que ha anulado varios preceptos de la ley de la reforma de la Administración local porque invade como usted bien ha dicho competencias de las comunidades autónomas y en algún caso porque regula materias propias de ley orgánica quizás nos encontremos en el mismo lugar de partida. Entre los puntos anulados se encuentra el que impedía que los ayuntamientos asumieran competencias en servicios sociales y sanidad. Dice el Tribunal Constitucional que ambas materias son competencias de las comunidades autónomas por lo que el Estado no puede entrar a regularlas. Así que será ahora la comunidad la que decida si los ayuntamientos tienen derecho o no a este tipo de prestación de servicios. He creído entender en su intervención que así es que también apuestan por esos servicios de proximidad. Así que le pregunto si tiene decidido señora consejera quién desarrollará estos servicios nosotros lo tenemos claro nosotros entendemos que tienen que prestarlos las entidades locales y esperemos que esa sea su apuesta. Los ayuntamientos son los más propicios para facilitarle los servicios a los ciudadanos porque son los más cercanos y por lo mismo más inclinados a medir sus acciones en función de la rentabilidad social no la económica rentabilidad social de la que se muestra en las caras de la ciudadanía no en las cuentas. Para Podemos no es suficiente con la sentencia del Tribunal Constitucional y no se trata de hacer una adaptación de la ley 27-2013 como usted nos propone en sus líneas estratégicas se trata de derogar esta ley así como la de 2012 de estabilidad presupuestaria leyes que anteponen el pago de los intereses y el capital de la deuda pública con una máxima prioridad frente al pago de cualquier otro tipo de gasto penalizando el gasto social y reduciendo las competencias de la prestación de servicios en las entidades locales. Los servicios sociales tienen como ámbito ineludible en su acción la proximidad fuera de la cual es donde se vuelven ineficientes e ineficaces. No hay mayor deterioro en estos servicios que el que se produce por la estandarización de los mismos por su administración mecánica repetitiva burocratizada y asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano. Sin la cercanía que han caracterizado los servicios sociales municipales la ayuda a domicilio la promoción comunitaria el apoyo psicosocial para la integración social la educación social para la mejora de la convivencia familiar y tantas otras intervenciones de lo que todavía son servicios sociales municipales quedan reducidas a entelequias asistencialistas condenadas a morir a corto plazo por la languidez y el debilitamiento progresivo que provocaría su propia ineficacia una vez desposeída del valor de la cercanía y para acabar en Podemos apostamos por la responsabilidad en la gestión de los servicios sociales para dar respuesta a las necesidades sociales con garantía de igualdad de acceso de trato de calidad en las prestaciones y de condiciones laborales de las personas que los prestan ante todo apostamos por el cumplimiento de la ley así que señora consejera le pido le pedimos una vez más que elabore un plan regional por favor vaya terminando porque el informe que usted nos ha traído las líneas estratégicas suenan a papel mojado a algo que nace muerto con muy buenas intenciones sí pero lastrado por una financiación insuficiente muchas gracias muchas gracias señora García Navarro por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo gracias señora presidenta señoras consejeras señorías usted tiene una consejería que es absolutamente importante en los tiempos que corren ojalá fuera menos importante yo hoy me voy a ceñir a un par de temas que creo que son los que ahora mismo pues están digamos más en en boga y es la reciente ley de 27 de 2013 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local es una ley que suscita importantes y complejas cuestiones desde la perspectiva de la validez competencial de la propia ley y de su aplicación en las distintas comunidades autónomas el escenario es sin lugar a dudas complejo se trata de un panorama dominado por la entretidumbre sin duda el eje de esta ley está en el intento de reducir la actividad municipal como supuesta fuente de déficit financiero mediante la redefinición y reclasificación de las competencias municipales el problema es que se ha puesto de nuevo pues el carro delante de los bueyes no existe una estructura la estructura que sería necesaria para poner en práctica esta ley y si se hiciera de hoy para mañana pues supondría que muchos servicios que ahora mismo se están prestando desde los ayuntamientos también de hoy para mañana probablemente desaparecerían el fondo de la ley es asumible estamos absolutamente de acuerdo en que hay que racionalizar los servicios y acabar por supuesto con las duplicidades aunque la praxis a la hora de de ponerla en práctica es lo que no nos gusta porque no se ha consensuado y a nuestro entender pues deja mucho que desear esta forma en que se ha puesto en marcha o se quiere poner en marcha esta ley el tribunal constitucional admitió más de tres mil recursos de ayuntamientos de la posición parlamentaria de gobiernos autonómicos como Andalucía Cataluña Canarias el consejo de gobierno de Asturias Extremadura Navarra es decir es una ley que está absolutamente cuestionada porque abre un melón muy complejo que es el de las competencias municipales y autonómicas hace un par de días lo ha nombrado usted el tribunal constitucional ha anulado parte de esta reforma local yo voy a hablar sobre un par de cuestiones que creo que son las más importantes de esta resolución una vez que estima varias impugnaciones relativas al reparto de competencias y anula las disposiciones que prohíben a las comunidades autónomas atribuir a los entes locales los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud como competencias propias locales y regulan el proceso de traspaso a las comunidades autónomas y otro punto que ha tocado el tribunal es en materia de competencia autonómica solo las comunidades autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle por lo tanto es ahora mismo en su consejería donde queda el balón está sobre su tejado usted es la que tiene que tomar esa responsabilidad de decidir qué pueden seguir haciendo los ayuntamientos y qué no pueden seguir haciendo los ayuntamientos yo tengo aquí una serie de preguntas que le iba a hacer he tomado nota de lo que ha hablado y por ahora lo que he entendido es que han hecho un análisis del impacto de esta ley y las consecuencias que puede tener el análisis que están haciendo y también un trabajo jurídico para la cobertura de los servicios que se siguen dando ahora mismo los ayuntamientos porque hay una bórroga de esta ley y me ha parecido entender que ustedes son partidarios del municipalismo yo entiendo que cuando dice usted eso lo que está diciendo es que pretende que casi todo se siga haciendo desde los ayuntamientos bien entonces lo que entiendo es que ahora mismo lo que hacen es esperar esperar a que los ayuntamientos le digan pues qué quiero seguir haciendo qué me gustaría qué puedo seguir haciendo yo tenía una serie de preguntas la primera era qué habían previsto pero esa me la contesto yo directamente pues esperar no esperar que le digan los ayuntamientos qué quieren hacer pero luego sí hay por ejemplo le quería preguntar qué van a hacer con las competencias de esta ley que les adjudica y para las que no tienen estructura supongamos que un ayuntamiento dice que perdón que no quiere seguir o que no puede seguir con ese servicio y ustedes no tienen tampoco estructura para llevarlo a cabo entonces que harán van a absorber las estructuras que tenga ya ese ayuntamiento lo van a conveniar ayuntamiento por ayuntamiento piensan mancomular servicios cómo van a solucionar ese tipo de problemas que van a surgir lógicamente cuando los ayuntamientos pues digan qué es lo que quieren lo que pueden y lo que pretenden seguir haciendo por ejemplo qué van a hacer con el servicio de ayuda a domicilio que se tiene que encauzar a través de la ley de dependencia pero que algunos ayuntamientos prestan por su cuenta ahora mismo hay cientos de funcionarios y de personal contratado en los ayuntamientos que no saben lo que va a pasar pues con sus contratos y con el trabajo que están haciendo cuando se termine esta prórroga hay una incertidumbre ahí que lógicamente pues que alarma crea alarma y entre tanto lo que sí se presenta como posible de todo este mar de magnum que es esta ley y probable es que esta reforma local se siga enriqueciendo con normas y otra clase de disposiciones y documentos de todo tipo y variedad de origen regulaciones que sigan complicando las cosas en el ámbito local y al mismo tiempo no hagan sino de dotar absoluta provisionalidad e inseguridad la regulación sobre el régimen local y la interpretación que en cada momento y en cada lugar del territorio del estado tenga que realizarse puesto que lo que sí empieza a quedar muy claro y se puede dar por seguro es la provisionalidad del régimen establecido y la consecuente falta de seguridad y certeza que ello está originando en ayuntamientos yo creo que fruto casi seguro de una precipitación a la hora de implantar la ley y de falta de diálogo pues con los propios colectivos que están llevando a cabo esos trabajos en los ayuntamientos bueno esto es lo que yo quería comentar respecto a esta ley y luego solo un par de cosas una pregunta que me han dicho que le traslade y es si han hecho alguna previsión o han tomado alguna iniciativa para que los temarios de las oposiciones de la oferta de empleo de la comunidad autónoma se adapten al sistema de lectura fácil y se consigue así un acceso al empleo público en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad intelectual y ya por último tengo que tocar el tema de la tarjeta solidaria porque sinceramente tengo la impresión de que tanto usted como el director del Info pues me están haciendo la cobra así es decir el director del Info lo único que hace es quejarse de que con las enmiendas le hemos quitado mucho dinero le hemos trastocado todos sus planes y usted es que ni nombra el proyecto de tarjeta solidaria porque o yo me he perdido aquí o es que no ha dicho nada sobre ese proyecto y ese proyecto está ahí y usted tiene comprometido un millón y medio de euros y el director del Info dos millones de euros entonces yo creo sinceramente que deberíamos de sentarnos y hablar sobre este tema creo que es importante tenemos que presentarle el proyecto y tenemos que ver cómo encauzamos el procedimiento para ponerlo en marcha este proyecto también se está haciendo con el tercer sector por lo tanto desde aquí le dejo el ruego de que mejor antes que después nos sentemos a hablar de la tarjeta solidaria muchas gracias muchas gracias señor Molina Gallardo por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora González Romero gracias señora presidenta en primer lugar dar la bienvenida a la consejera de familia e igualdad de oportunidades y a todo su equipo que hoy la acompaña en esta consejería tenemos un claro ejemplo de que en el gobierno del presidente Pedro Antonio prima la valía y las capacidades de las personas frente a las cuotas señorías esto no es palabrería son realidades la igualdad entre hombres y mujeres no solo hay que creérsela sino que hay que ponerla en práctica y esto es lo que hace nuestro presidente esta mañana se ha puesto de manifiesto que con el esfuerzo que con esfuerzo convicción sacrificio dedicación solidaridad ilusión y con muchas ganas de trabajar se pueden hacer muchas cosas en beneficio de los murcianos y esta consejería es una muestra de ello en poco más de ocho meses de andadura del gobierno del presidente Pedro Antonio las políticas sociales han sido en todo momento un eje fundamental para este gobierno ha sido su piedra angular y en esta asamblea hemos sido testigo de ello hemos visto como en poco menos de un mes de gobierno sacó adelante el concierto social una reivindicación que pedía el tercer sector que pedía la sociedad aunque en esta cámara perdiéramos seis meses para que se pudiera poner en marcha hemos visto como se mejoraron las prestaciones de la dependencia hemos comprobado como se han eliminado se ha eliminado la lista de espera para acceder a la renta básica de inserción se han eliminado las tasas para la expedición y renovación de los títulos de familias numerosas se han elaborado las líneas estratégicas de acción social donde uno de sus objetivos es la elaboración de una nueva ley de servicios sociales ley en la que ya está trabajando la consejería ley en la que todos tenemos que ser ambiciosos ley que modernizará los servicios sociales de la región de Murcia y ley que tiene que contemplar todas aquellas cuestiones y líneas de trabajo de política social con una única ley de servicios sociales entendemos que es suficiente y entendemos que el gobierno va a ser ambicioso para elaborar una ley de servicios sociales adaptada a nuestro tiempo hemos visto también como han aumentado el número de plazas de residencia así como la apertura de una residencia aquí en Cartagena hace pocas semanas se ha creado la tarjeta única que acredita la discapacidad se ha creado la tarjeta única perdón la tarjeta única que acredita la discapacidad y otras tantas cosas que han beneficiado a muchos murcianos señorías esto es una realidad y cuando llegue el momento de ponerlo en la balanza esto y todo lo que queda por hacer pondrá de manifiesto que la consejera ha hecho un buen trabajo lo mejor de todo es que como ha explicado la consejera Tomás son muchos los proyectos que se han propuesto desarrollar en los próximos meses como es el plan estratégico regional de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el plan de acompañamiento para la inclusión social de las entidades locales creación de una red de centros concertados de atención temprana objetivo de cerrar este año 2016 con 350 nueva plazas para personas con discapacidad acabar durante esta legislatura con la lista de espera de dependencia señorías estamos ya viendo resultados y objetivos a corto y medio plazo que son realizables aquí nadie nos vende humo nos ofrecen propuestas y soluciones a los problemas reales de nuestra sociedad hace unas semanas en esta cámara aprobamos por unanimidad una moción en la que solicitábamos al gobierno de la región a que elaborara un plan sectorial de dependencia en la que se establecieran unos objetivos a medio y largo plazo porque entendíamos que con un estudio pormenorizado con perspectiva de futuro es más efectivo desarrollar las políticas de dependencia en nuestra región pues bien señora Tomás desde el partido popular creemos que todas aquellas políticas que lleva a cabo después de un estudio con perspectiva en las que sepamos hasta donde queremos llegar hará que esas políticas sean más eficaces eficientes y efectivas le animo a que siga trabajando como lo está haciendo porque me consta y es evidente que está haciendo ese trabajo de consensuar y hacer proponer políticas con esas perspectivas de futuro en cuanto a la situación de la financiación y mantenimiento de la prestación de los servicios sociales básicos por parte de los ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la región de Murcia tras la entrada en vigor de la ley 27.2013 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local creo que la consejera lo ha dejado bastante claro cuál ha sido la postura del gobierno regional ya que se ha trabajado para llevar a cabo las actuaciones que permitan garantizar la prestación de servicios sociales básicos por parte de las mancomunidades y los ayuntamientos de servicios sociales satisfaciendo las necesidades de todas las personas en esta misma cámara aprobamos una proposición de ley para ampliar el plazo de asunción de competencias por parte del gobierno regional desde el partido popular siempre hemos creído y creemos que los ayuntamientos son la administración más próxima al ciudadano por lo que tienen que ser la administración local la puerta de entrada de los ciudadanos a los servicios sociales señora Cano creo que usted igual que yo estuvo en este pleno en el que se aprobó la ampliación del plazo de asunción de competencias por parte del gobierno regional y ya con esa aprobación y con lo que ha expuesto esta mañana la consejera creo que queda bastante claro cuál es la postura del gobierno regional y del partido popular sobre la sentencia del tribunal constitucional que efectivamente anula unos pocos preceptos de la ley de la reforma de administración local tenemos que ser cautos y esperar a los informes técnicos tanto del gobierno de España como el de la región de Murcia la sentencia no lleva ni una semana por lo que no nos podemos pronunciar tampoco mucho cuando el gobierno de España no lo ha hecho tenemos que ser cautos y esperar todos los informes que sean necesarios para saber qué tiene que hacer el gobierno de las diferentes comunidades autónomas la renta básica de inserción esta mañana ha sido catalogada aquí como una limosna una limosna que está ayudando a muchas familias una ayuda que acceden todas las personas que tienen necesidad de recibir una ayuda deberían de saber que en Andalucía Castilla-La Mancha y en Extremadura en Extremadura solo hasta que llegó el Partido Popular no tienen renta básica de inserción ¿saben lo que esto supone? pues que en la región de Murcia por derecho toda aquella persona que necesite de una ayuda económica puede recurrir ante los tribunales esta ayuda en cambio los andaluces o los habitantes de Castilla-La Mancha no tienen reconocido por derecho esta renta básica de inserción algunos la llaman de limosna yo no me atrevería a decir eso actualmente en la región de Murcia no existe lista de espera fue un compromiso del gobierno de Pedro Antonio Sánchez y una realidad que la consejera Tomás con su equipo ha puesto en marcha deberíamos de ser un poco más cautos y saber que la región de Murcia si la comparamos con otras comunidades autónomas vecinas es una aventajada en materia de dependencia en los presupuestos para este ejercicio 2016 vimos que los créditos para dependencia ascendían a 60 millones de euros incrementándose de manera sustancial la dotación para ayudas para cuidados en el entorno familiar con esta dotación se eliminan las listas de espera de dependientes que no habían podido acceder y hemos podido ver el compromiso del gobierno de eliminar la lista de espera en dependencia a lo largo de toda la legislatura la región de Murcia es la séptima de España que más impierte en dependencia y la comunidad que más personas incorpora al servicio de dependencia no sé de dónde se han sacado esta mañana los datos que se han dicho en esta tribuna pero yo animo a que consulten los informes del ministerio y vean en qué posición está la región de Murcia ¿satisfechos? No tenemos que seguir avanzando el gobierno tiene que seguir avanzando para eliminar esa lista de espera en dependencia pero ya hay un compromiso firme de este gobierno en eliminar acabar con esta lista de espera yo me lo creo porque igual que pasó con la renta básica de inserción que hace un año y medio nadie apostaba nada por eliminar esa lista de espera hoy es una realidad miren señorías hay veces que en los colegios yo cuando voy a por mi hija a la guardería hay veces que la veo sentada en la silla de pensar y es que ha hecho algo malo y la señora le dice a pensar lo que has hecho pues bien yo creo que podríamos habilitar unas cuantas sillas de pensar en esta en esta asamblea para sentarnos recapacitar y pensar sobre lo que hemos hecho esas sillas de pensar igual deberían de ser unas cuantas como 23 para que piensen sus señorías señorías hay que ser coherentes con nuestras palabras y con nuestros hechos creo que todos estamos de acuerdo que la prevención de violencia de género es fundamental pues bien si quitamos dinero de prevención para otra cosa no se podrá prevenir ni concienciar a la sociedad de la lacra que supone la violencia de género si quitamos dinero que se iba a destinar a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas no podemos quejarnos de la brecha salarial que tenemos cuando se ha contribuido a que siga creciendo esa brecha tenemos que ser coherentes y pararnos de vez en cuando para estudiar las consecuencias de nuestras actuaciones en esa silla de pensar en un despacho o donde queramos pero tenemos que ser coherentes y responsables miren aquí en esta en esta cámara se aprobó una enmienda para crear el instituto de la mujer pues bien para poner en marcha el instituto de la mujer cuando ya hay en este gobierno la consejería de la señora Tomás una dirección general que trabaja los temas de violencia de género de igualdad de oportunidades pues para poner en marcha ese instituto de la mujer que proponía el grupo podemos quitaban partida presupuestaria de la estrategia regional de empleabilidad y fomento del autoempleo femenino suspensión de la puesta en marcha de la red de empresas de igualdad los recursos de conciliación de la vida laboral personal y familiar al cargo de los ayuntamientos dejarían de percibir subvenciones para crear el instituto de la mujer una reducción del personal adscrito a la dirección general de mujer y lo más grave es que la comunidad debería de reintegrar a la Unión Europea más de 400.000 euros porque es una partida que proviene de la Unión Europea finalista ya que no se podría destinar a su origen a lo que iba destinada esta partida pues bien yo creo que después de aprobar esta enmienda algún diputado se debería de ir a esa silla de pensar y recapacitar sobre lo que ha hecho porque todos sabemos que si quitamos de un sitio para poner en otro de donde hemos quitado si no le volvemos a meter a esa bolsa se queda vacío entonces tenemos que ser un poco coherentes y saber lo que hacemos lo que decidimos lo que votamos y lo que hacemos por nuestra región aquí se ha dicho esta mañana que se cierran CABI bien pues esto no es cierto en la región de Murcia la red CABI garantiza la cobertura en los 45 municipios tenemos 21 centros especializados y tenemos servicios de itinerancia no se cierra ni se ha cerrado ni se cerrará ningún CABI el CABI de Jumilla no se va a cerrar esperemos que la interventora pronto le dé solución a ese problema y que solucione el problema del CABI la comunidad autónoma ha hecho todas las gestiones pertinentes para ese para ese CABI y esperemos que pronto se solucione si hubiéramos tenido antes aprobados estos presupuestos otro gallo cantaría señora consejera siga trabajando como lo está haciendo y siga reuniéndose con los colectivos que se ven afectados por las políticas que desarrolla su consejería porque desde el Partido Popular entendemos que las políticas hay que desarrollarlas con la sociedad hay que codecidir y no hacer políticas en un despacho con las puertas cerradas si alguien le molesta deberá de conocer cuál es la labor del legislativo del ejecutivo y cómo se desarrollan las políticas públicas siga haciendo así su trabajo como miembro del ejecutivo como lo viene haciendo el grupo parlamentario popular tenemos clara la separación de poderes sabemos qué es tarea del gobierno qué es tarea de esta cámara de la asamblea regional del poder legislativo y sabemos también cuál es la tarea de la justicia y no podemos exigir al gobierno o meternos en las tareas del gobierno y tampoco podemos meternos en las tareas de la justicia señora consejera como decía le animo a que siga trabajando como lo viene haciendo codecidiendo con el sector porque me consta que está agradecido de esas decisiones que se están tomando desde la consejería que se haga junto a ellos que se haga de las manos del sector para concluir señor Molina hablaba de la tarjeta solidaria ya no me ha quedado claro como tenemos otro segundo turno de intervención quién tiene que convocar a quién porque he entendido al principio que la consejera tiene que convocarlo a usted para solicitar para ver cómo se va a poner en marcha la tarjeta solidaria ya ha terminado diciendo que le tienen que presentar el proyecto no me ha quedado claro quién tiene que presentar el proyecto si el legislativo si ciudadanos o el gobierno de la consejera violante espero que la segunda intervención me lo pueda aclarar porque no me ha quedado claro quién tiene que presentar el proyecto a quién muchas gracias muchas gracias señora González Romero y ahora en el turno de contestación tiene la palabra la señora consejera gracias señora presidenta señora voy a empezar por la señora Cano que ha sido la primera en intervenir del partido socialista creo que estamos de acuerdo en que la administración lo cae en la más cercana al ciudadano y nosotros también creemos en que así debe ser que los servicios sociales donde se se dan mucho mejor es en los ayuntamientos con el apoyo de la administración regional de la administración nacional porque cuando una persona tiene una necesidad pues si tiene una renta básica no va ni a la consejería ni a Paracios donde esté se va a su pueblo a la trabajadora social de su pueblo para pedirle esa renta básica que luego se llega hasta la administración regional y ahí pues se concede y hace el itinerario que tiene que hacer pero realmente los servicios sociales tienen que estar en los municipios y así es como lo entendemos nosotros ya lo he dicho que también entendíamos que la ley había nacido con un buen espíritu y con una buena intención que era pues apoyar a los ayuntamientos racionalizar el gasto pero que también creemos que mucho mejor con la financiación adecuada los servicios sociales estén los ayuntamientos dice usted que no hemos presentado ninguna ley que señora Cano las leyes llevan su tiempo las leyes llevan su procedimiento llevan su tiempo los los planes los decretos nosotros que habíamos anunciado en diciembre que ya estaba el decreto de renta básica eso es y además estaba ya el borrador del decreto de renta básica consensuado pero señora Cano es que aquí no tiene que venir el decreto de renta básica estaba consensuado con las organizaciones del tercer sector y ahora pues ha tenido que pasar por los servicios jurídicos y por todo lo que tiene que pasar antes de llegar al consejo de servicios sociales que es el jueves el jueves ya empieza el itinerario para que llegue al consejo de servicios sociales al CES al consejo jurídico a los servicios sociales de la comunidad autónoma y aprobado por el consejo de gobierno estamos en ello estamos trabajando lo que pasa es que todo lleva pues su tiempo a mí que me gustaría claro que me gustaría decir de hoy a mañana tenemos una ley pero es que las cosas llegan su tiempo y sobre todo porque nosotros lo que queremos es participación ciudadana lo que queremos no queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y riesgo queremos que participen las personas las entidades las organizaciones que saben de qué va y que tienen que participar bien dice dice usted que no haya mencionado atención temprana bueno supongo que como no se puede tener la atención todo el tiempo puesta en lo que está diciendo la persona que está aquí habrá podido usted distraerse de cuando yo he dicho que estábamos elaborando el decreto de atención temprana y que vamos a crear una red de atención temprana donde la atención temprana es pública universal y gratuita estamos trabajando con los profesionales que saben de atención temprana ese decreto pero es que ahora mismo estamos atendiendo a 3.800 niños es decir que aunque no tengamos el decreto de atención temprana esos niños están atendidos porque para eso el gobierno regional está dotando de los recursos necesarios a los centros de atención temprana de los ayuntamientos y de las ONG para que atiendan a esos niños por tanto sí que lo he dicho y estamos trabajando en ello decía usted que hay cabis al borde del cierre que hay cabis al borde del cierre no no señora acá no solo hay un cabis que creo que sí o que ha cerrado que está en ello porque la interventora que es el cabis de Jumilla porque la interventora del ayuntamiento quería tener en sus manos es el decreto de funcionamiento del cabis que nosotros no podemos sacar porque la partida que va a los cabis está bloqueada por las enmiendas que han hecho ustedes entonces estamos entonces estamos en esa en esa tesitura en esa tesitura sí señora Cano sí esa es la cuestión yo sé que ustedes se ponen muy nerviosos cuando hablamos de enmiendas pero es que es así es que es así lo decía la señora González es que hay que tener una silla de pensar para cuando uno hace una enmienda saber a dónde a qué está perjudicando porque otra cosa sería una enmienda con una partida que se crea porque hemos aumentado el techo de gasto y en vez de 4.100 millones tenemos 4.200 y entonces con esos 100 millones que tenemos de más vamos a hacer enmiendas y vamos a poner pues esta partida esta otra y esta otra muy bien estupendo se hubiera quedado magnífico pero el problema es que el techo de gasto es el que es y cuando ustedes quitan o ponen un sitio lo están quitando de otro y ustedes tienen que ser conscientes de dónde lo están quitando porque como bien decía la señora González todo lo que es la cuestión de la conciliación de los planes para la igualdad de la mujer y el hombre la empleabilidad esa partida de 426.000 euros de fondos europeos que ustedes han quitado para ponerla en la creación de un instituto de la mujer cuando ya existe una dirección general de mujer por tanto uno tiene que ser muy consciente de lo que hace con las enmiendas y a quién perjudica porque al final no se perjudica al gobierno al gobierno no se perjudica el gobierno puede tener más problemas menos problemas pero al final realmente a quién se perjudica es a las personas y ustedes tienen que pensar cuando vayan a hacer una enmienda poner cara a esas personas a las que ustedes van a perjudicar señora García de Podemos yo le agradezco su reconocimiento que nos ha hecho muchas gracias nosotros también felicitamos a las familias ya lo hemos dicho que es muy importante en estos momentos que hemos vivido de crisis las familias y su solidaridad es importante por eso hemos creado partidas para apoyar a las familias por eso estamos haciendo políticas de apoyo a la familia usted habla de que porque hemos cambiado el plan regional de servicios sociales por las líneas estratégicas porque realmente las líneas estratégicas conllevan o llevan la elaboración de una ley de servicios sociales el grupo que estuvo trabajando esas 140 140 profesionales que han estado trabajando en las líneas consideraban que era mucho mejor establecer unas líneas estratégicas que un plan de servicios sociales porque vamos a empezar ya con la ley nueva con la nueva ley de servicios sociales entonces parecía que íbamos a sacar antes una ley de servicios sociales que el plan que desarrolla la anterior ley que al final se derogará porque vamos a sacar una nueva de servicios sociales la de 2003 por tanto lo que se ha acordado con esos profesionales es que vamos a establecer unas líneas que son líneas estratégicas de actuación de servicios sociales donde pues esté la elaboración de esa ley esté un expediente único sobre todo planificación estratégica que es de lo que se trata tenemos que planificar el gobierno tiene esa competencia de planificar los servicios y de poner en marcha servicios donde no los hay y donde hace falta y luego pues las herramientas de análisis de la información el portal web de servicios sociales un modelo de financiación más fiable y estable un sistema de participación y coordinación de todos los agentes que estamos en esos servicios sociales servicios sociales municipales regionales y las ONG y desarrollar y consolidar los criterios de acreditación e inspección administrativa usted dice que bueno la tasa de pobreza la tasa de pobreza que sabemos que siempre tiene que salir pero usted sabe que los datos de la tasa de pobreza que nos ponen a la región de Murcia donde nos pone hay que tomarlos con precaución no hay que tomarlos al pie de la letra porque usted sabe que esos datos se sacan con la tasa AROPE y la tasa AROPE mide tres categorías una que es el riesgo de pobreza que es aquellos hogares que tienen ingresos por debajo del 60% otra es la baja densidad de empleo persona que no trabaje y otra es la carencia material severa que se hace con nueve ítem nueve ítem de los cuales hay que dar cuatro positivo para que un hogar sea declarado en riesgo de pobreza y es no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año no puede permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos o tiene retrasos de pagos con la compra de los últimos 12 meses yo le digo que esos cuatro ítems lo cumple mucha gente muchas familias que no están en riesgo de pobreza y además hay familias que igualmente la persona estará en paro y puede tener recursos pero lo que se tiene en cuenta es el paro de esa persona para calificar también ese hogar en situación de pobreza entonces vamos a tomar los datos realmente pues como son sin tirar esas bombas que se tiran de que la región de Murcia está en una pobreza extrema no, no no puede ser porque si no yo le digo a usted señora García que se le hubiera pegado fuego a esta región si estuviéramos realmente con los índices de pobreza que usted dice luego dice que dejamos de pagar la cotización de los cuidadores de dependientes ¿sabe usted por qué la dejamos de pagar? porque nos encontramos una deuda de mil millones de euros que había dejado el partido socialista de los cuidadores de los dependientes claro había que pagar esa deuda y no se podía generar más ¿qué nos hubiera gustado? pues nos hubiera gustado encontrar cuando llegamos en el año 2011 pues realmente lo que tendríamos que haber encontrado que es lo que dejamos pero encontramos una situación muy difícil y tuvimos que hacer tomar decisiones que solamente se toman las personas que son responsables y valientes habla usted del chabolismo el chabolismo que solamente íbamos a atender a ocho familias claro este año el chabolismo es un plan que llega hasta el 2020 y estamos en coordinación con la asociación Habito que usted la conocerá ¿no? la asociación Habito en la que nos dice a nosotros qué familias hay que realojar porque sigo diciendo que nosotros contamos con la sociedad civil la asociación Habito está compuesta por Copedeco Secretariado Gitano y Cáritas y estamos actuando en los municipios que ahora mismo tienen pues un mayor mayores problemas de asentamientos como son Osabolismo Murcia Alcantarilla Mazarrón y La Unión y habla usted que quiero contestar a todo y el tiempo es el que es habla usted de la residencia de mayores de Ceutí la residencia de mayores usted sabe que la titularidad municipal nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario todo absolutamente para que las personas mayores además no tengo ninguna duda tengan una plaza de residencia y estén atendidas en las mejores condiciones posibles nosotros lo que tenemos es un concierto de plazas donde pagamos religiosamente por esas plazas que tenemos concertadas y por tanto nosotros en un sitio o en otro vamos a seguir dando ese servicio a las personas mayores porque entendemos que deben tener el servicio que precisan en las mejores condiciones y con los mejores profesionales sí señor señor Molina bien bueno sí fue ayer cuando el tribunal constitucional declaró inconstitucionales algunos de los artículos de esa ley en principio estamos esperando a que los servicios jurídicos pues nos digan cómo queda y en qué situación yo vuelvo a repetir que nosotros apostamos por los servicios sociales municipales por esa coordinación desde la alerta institucional de las de las corporaciones locales con el gobierno regional que estamos financiando los servicios sociales que estamos apoyando con profesionales también en el área de dependencia y que vamos a seguir haciéndolo porque es como le digo las personas tienen que ir a sus ayuntamientos y nosotros tenemos que prestar los servicios los servicios tienen que ser públicos y prestárselos en las mejores condiciones posibles realmente usted dice que la ley ha creado un problema no la ley no ha creado ningún problema porque es que no se ha aplicado la ley no se ha aplicado y todo está igual ninguna persona ha dejado de recibir ningún servicio y ninguna prestación por la ley por tanto pues bueno ahí estamos y ahí seguiremos estando conjuntamente con todos los ayuntamientos lógicamente sean del signo que sean a nosotros no eso no nos interesa a lo que le interesa a este gobierno son los murcianos y las murcianas que viven en las localidades que viven y estamos además se lo pueden decir alcalde de pues bueno del partido socialista de de Totana que creo que es de Izquierda Unida nos hemos reunido con todos y desde luego lealtad institucional ellos y este gobierno y estamos trabajando conjuntamente porque las personas son las más importantes y por tanto tenemos que dar los servicios que necesitan las prestaciones que necesitan y atenderlos de la mejor forma porque ellos lo que necesitan es eso y no entienden ni de historia ni de colores ni de nada dice usted lo de adaptar el temario a las personas con discapacidad intelectual nosotros sacamos un decreto elevamos la reserva para las personas con discapacidad intelectual al 7% y lo que vamos a hacer es ahora adaptar la prueba una prueba específica para ellos con el fin o para ellas para estas personas con el fin de adaptar los tiempos que necesitan más tiempo para contestar a las preguntas y adaptar las preguntas también para que estén en las mismas condiciones los temarios ya están adaptados por las organizaciones con las que colaboramos desde el gobierno regional y que les atienden que son pues las tres federaciones de personas con discapacidad intelectual bueno dos federaciones que son FADIS y Plena Inclusión y una fundación que es FUNDAU por tanto nosotros seguimos colaborando colaborando con ellos porque ellos son los que más saben de las personas con discapacidad intelectual y además se lo digo por experiencia porque yo he estado trabajando durante 20 años en Plena Inclusión antes se llamaba FEAPS ahora se llama Plena Inclusión pero yo he estado trabajando y sé que sobre discapacidad intelectual pues ellos saben muchísimo más y estamos tenemos que colaborar con ellos para que las personas con discapacidad intelectual puedan tener las mismas oportunidades que el resto y puedan aprobar esas plazas de funcionarios porque además están ahora mismo haciendo prácticas en las consejerías en todas nuestras consejerías tenemos una persona haciendo prácticas de ordenanza que eso les va a suponer pues a la hora de enfrentarse a esa oposición el conocer las tareas y el saber muchísimo más cuál es lo que tienen que hacer cuáles son sus funciones tarjeta solidaria la tarjeta solidaria no he dicho nada de tarjeta solidaria porque no he dicho nada de otros muchos proyectos que tenemos porque tenía media hora para hablar de los proyectos y para hablar también de la ley de racionalización por tanto he intentado hablar así de manera general nosotros somos partidarios de que nada para el pueblo sin el pueblo no vamos a hacer nada que sea para personas en situación de pobreza sin contar con la plataforma del tercer sector con las organizaciones del tercer sector con la EAPN por supuesto vamos a convocar tenemos previsto además convocarlos para la semana que viene a los trabajadores sociales de los ayuntamientos al colegio perdón al colegio de trabajadores sociales a la EAPN a los profesionales de la consejería porque queremos crear un grupo de trabajo y ver cómo la ponemos en marcha es decir normativa porque habrá que sacar una normativa habrá que sacar un decreto competencias dónde están las competencias quién la desarrollan los ayuntamientos en fin un poco y sobre todo la partida presupuestaria porque ustedes han destinado un millón y medio pero es que hay que quitarlo a otro sitio es que es lo que tenemos es que hay que quitarlo a otro sitio ¿dónde lo quitamos? ¿de plazas de mayores? ¿de plazas de discapacidad? ¿de la luz? ¿el agua? ¿y cerramos los centros? es que esa es la cuestión no obstante el trabajo va a comenzar en breve y por supuesto aceptamos sus propuestas y nos sentaremos también con ustedes porque esa es su propuesta más importante ustedes han apostado mucho por la tarjeta solidaria y nosotros aunque lógicamente tenemos dudas porque puede ser puede estigmatizar a las personas el llevar pues como una tarjeta de pobre vamos a intentar ver cómo le damos una vuelta para que eso salga en las mejores condiciones y llegue pues a las personas que tiene que llegar y finalmente señora González muchísimas gracias por sus palabras pero sobre todo por su apoyo por su apoyo que por el apoyo del grupo popular que entendemos que es importantísimo para que podamos sacar adelante todos nuestros proyectos y ese trabajo incansable que se está haciendo desde el gobierno de Pedro Antonio Sánchez yo desde luego me apropio esa propuesta de la silla de pensar creo que además aquí se lo propongo a la señora presidenta de la asamblea que ponga en alguna sala una silla de pensar aunque habría que poner varias para que las personas sobre todo los diputados que tienen en su mano el cambiar algunas cuestiones algunas partidas sobre todo cuando hablamos de presupuestos pues que sean coherentes y que sepan lo que hacen porque es importante saber que cuando uno pone en un sitio tiene que quitar en otro y tiene que saber dónde quita porque yo no es que piense que hay mala intención de la oposición yo lo que creo es que hay falta de conocimiento y cierta prepotencia cuando se conoce que eso es así porque claro cuando no se conoce pues uno dice bueno pues vamos a hacer esta enmienda pero cuando se lo explica el grupo popular y le dice es que si se hace esta enmienda no se van a poder abrir los centros de personas mayores o esto de la luz y el agua de los centros de discapacidad o no se van a poder crear plazas o esto es de fondos europeos y si se quita no se pueden no se pueden utilizar hay que devolver los fondos europeos y entonces se sigue en esa línea pues entonces ya pues yo creo que uno tiene que pensar en la silla o no en la silla qué es lo que está haciendo porque está jugando con muchas personas y sobre todo con las ilusiones de mucha gente yo creo que es importante lo que decía la señora González hay que saber delimitar las funciones del legislativo y del ejecutivo y que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer de la mejor manera posible muchas gracias muchas gracias señora Tomás en el turno de intervención final por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Cano gracias señora presidenta pensar es el acto humano más libre que existe decirle a un niño vete a la silla de pensar da que pensar da mucho que pensar porque si pensar se convierte en eso como ha empezado mi intervención antes cuerpo a tierra pensar en mucho más yo me preocuparía escuchar esas cosas y que me parecieran bien señora Tomás como usted mismo ha dicho misma ha dicho sí con respecto a toda la pregunta que he hecho acerca de la cuestión normativa que es un erial un auténtico erial en esta región me ha dicho que todo lleva su tiempo pues cogiendo esas mismas palabras suyas cuando salga a prensa también ponga la coma y especifique a continuación qué es lo que se va a hacer y cuándo se va a hacer para cuándo porque cuando la gente que tanta necesidad tiene aunque usted no lo reconozca en esta región lee determinadas cosas piensa que la inmediatez está ahí de todas maneras en cuanto a la a la normativa señora Tomás cuando me habla del reglamento de la renta básica y yo pienso que la ley es de 2007 pues desde luego prisa lo que se dice prisa no se han dado eso algo tendría que estar pergeñado digo yo porque realmente los que saben cómo se soluciona todo esto desde luego han sido los sufridos funcionarios que nos han sacado todas las castañas del fuego en cuanto a la ley de servicios sociales cuando pensamos este este es el esta es la cueva de todos los males porque está esta ley también data de 2003 tampoco vio reglamento por eso por eso tiene usted lo que tiene delante se tiene tiene cantidad de frentes que atender y casi todo sale de ahí porque está casi todo por organizar el ideal normativo es de tal magnitud que es escandaloso y claro ahora ya urge consensuar y coparticipar por supuesto que sí y en eso también me uno a la felicitación claro que sí que hay que abrir a escuchar pero eso no quiere decir que se vaya a prolongar en la legislatura que le he oído decir algo así como a lo largo de la legislatura por favor que la renta el reglamento que estamos esperando llegue y los planes también porque me ha dado un poco de miedo cuando ha dicho usted la legislatura digo no por Dios otros cuatro años para esperar reglamentos que ya llevan pendientes desde 2007 sería sería demasiado sabemos que urge y claro si esto de coparticipar es abrir comisiones y ya sé usted cuando quiere crear un problema hace una comisión y la cosa pues se prolonga en el tiempo no esto ya está bien ya es hora de tener elaborados todos los flujogramas todas las líneas estratégicas me da igual el nombre que le ponga pero el tiempo ha pasado desde 2003 ha llovido mucho bueno en esta tierra un poco menos pero desde luego es hora de que todo esto llegue y no se prolongue mucho más cuando hablaba usted del plan integral para la mujer y la ley de violencia de género ya vamos a datos muy concretos unifique unifique las dos cosas y dotelo aquí al final vamos siempre a la dotación está muy bien toda la declaración de intenciones y esta cámara desde luego ha escuchado muchísimas veces muchas promesas unas incumplidas casi todas y algunas que se puedan cumplir da igual pero por favor dote dote presupuestariamente y entonces nos creeremos lo que dice en cuanto a los cabins yo no sabía el de jumilla me lo han dado ustedes lo de la nota porque en los presupuestos tampoco venía dotado se abrió pero no se dotó económicamente con lo cual también papel mojado pero al que yo me refería concretamente le puede dar mucha información su compañero de bancada Domingo Coronado que tuvo que llamar a todos los municipios de alrededor para pedir que le ayudaran con la financiación porque corría corría serio peligro de ser cerrado yo no me lo he inventado pregúntenle a él que seguro que les va a dar más información en cuanto a los puntos de encuentro comparto plenamente con usted la necesidad de que existan de que estén mejor dotados y desde luego de que haya más porque ¿qué pasa con la gente de Lorca de Yecla? hay uno que va a ser itinerante pero las esperas que yo tengo conocimiento y seguro que usted también son de seis meses con esperas de seis meses difícil no de los que habéis no he pasado a los puntos de encuentro familiar con esas esperas desde luego el tema se convierte en algo muy duro en cuanto a la referencia a la residencia de Ceutino la he mencionado antes porque es algo que estamos también mirando y propusimos en las enmiendas un balón de oxígeno para esta residencia señora consejera para mantener el pulso latente y desde luego no me gusta lo que le he oído aquí en esta tribuna hoy porque esas enmiendas iban para esa residencia no para cualquier residencia tenemos que velar porque porque esa residencia que es desde luego de propiedad municipal pueda seguir prestando sus servicios y pueda ser viable que lo es solamente tenemos que ver y encontrar la manera entre todos si de verdad nos creemos las cosas que estamos diciendo y que yo le oigo decir aquí así es que seguiremos hablando más despacito de esa residencia de Ceutino porque desde luego la idea no es que ese dinero que iba a la ampliación de unas plazas residenciales se vaya a otras manos en cuanto a lo del al tema es que hay muchas cosas por aquí en cuanto al tema de la dependencia yo tampoco me invento nada a destacar en el informe en el dictamen de los del observatorio dice y voy a pasar a leer literalmente los datos existentes en el CISAR no presentan coherencia hablo de Murcia no presentan coherencia por lo que cualquier análisis debe ser tomado con cautela eso también aparecía en el anterior este está actualizado a diciembre de 2015 en un año presenta una pérdida del 18% de solicitudes y dictámenes habiendo incorporado a los dependientes grado 1 solo suben un 2% las personas que tienen derecho y el año pasado perdió un 26% de personas con derecho a atención aunque mantiene el número de atendidos esto significa que existían textualmente o existían expedientes no depurados duplicados o se ha producido un gran número de fallecimientos en espera o ambas razones unidas de nuevo la misma razón que argumentaban antes sigue siendo mayoritaria la prestación económica por cuidados el 69% y la capacidad de esta comunidad autónoma en los últimos cuatro años no consigue superar la atención a 27.000 personas la generación de empleos por millón de gasto público es la segunda más baja de España y un retorno de 39 millones etcétera etcétera y es donde decía también lo de la financiación señora consejera me quedan un montón de cosas por aquí y de mapas para enseñarles que yo no me invento ningún dato un 2,9 en la valoración Murcia en rojo un 2,9 en el en el coste público en dependencia por población potencialmente para abajo etcétera todos los datos los tienen aquí ustedes en el dictamen y seguro que los han visto igual que yo hecha o de menos señora consejera concreción concreción en las medidas en los mayores las plazas cuando donde por favor vaya terminando me quedo corta pero seguiremos hablando muchísimo más de todo esto gracias muchas gracias señora Cano por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro gracias señora presidenta pues efectivamente hay tantas cosas que comentarle que contestarle que posiblemente nos falte tiempo son insuficientes cinco minutos en cuanto a mujer tenemos más del 28% de los contratos de trabajo a tiempo parcial en manos de mujeres frente a un 9% de hombres cobran las mujeres más de un 23% menos que los hombres y más del 26% de mujeres están fuera del mercado de trabajo tienen que trabajar 88 días más para equipararse en salario a los hombres señora consejera esos datos no los ha propiciado Podemos estos datos nos tienen que llevar a reflexionar acerca de las políticas de igualdad que se han implantado implementado aquí en esta región del presupuesto de este año solamente destina para la igualdad de oportunidades el 0,44% del total del presupuesto entre el año 2010 y 2016 se disminuye en más de un 76% el importe destinado a las políticas de igualdad señora consejera Podemos no ha disminuido el importe del presupuesto en políticas de igualdad el 76% lo ha hecho usted o el partido popular las ayudas que se dan a las mujeres víctimas de violencia de género en este presupuesto es de 150.000 euros eso tampoco lo hemos hecho nosotros desde el año 2010 al 2016 se disminuye en más de un 15% el importe destinado a erradicar la violencia de género tampoco hemos disminuido nosotros ese importe las enmiendas que nosotros presentamos simplemente cambiaban el nombre de un programa el importe está destinado para los mismos fines no se ha cambiado de lugar y eso de cambio aquí quito allá y pongo allá parece una clase más bien de barrio sésamo y esa clase ya la dimos cuando éramos menores sabemos lo que significa pon aquí pon allá esto solamente se ha cambiado el nombre pero el uso y el destino están para la misma partida finalista seguimos apostando por las políticas de la mujer de la igualdad en esta región la semana pasada esta misma semana perdón presentamos una iniciativa para que se ponga en marcha el observatorio de igualdad un observatorio que tenía que estar puesto en marcha también según la ley de igualdad de 2007 un observatorio que nos dé datos reales usted sigue insistiendo cada vez que sube esta tribuna en decir que no manejamos unos datos reales que no sabemos de dónde los sacamos en temas de igualdad por favor esperemos que apoyen este observatorio para que así podamos tener un banco de datos con datos como digo fiables en cuanto a la residencia de Ceutí ha dicho usted que no nos preocupemos no me cabe ninguna duda de que van a ser atendidas estas personas por supuesto que van a ser atendidas pero qué va a hacer con esta residencia a eso no me ha dado respuesta a estas personas se las va a sacar de su entorno se las va a separar de sus familias se van a despedir a estos trabajadores ¿qué entiende usted de una apuesta por los servicios sociales municipales? si rescatan a bancos no pueden rescatar una residencia municipal en cuanto a la participación de las que ustedes hacen ahora mismo gala por qué no le pregunta a los usuarios por qué no se dirige a ellos directamente se reúne con ellos les mira a la cara y le pregunta qué quieren con respecto a su residencia la tasa ROPE nos cuestiona de dónde sacamos los datos una tasa que mide la pobreza que está aprobada y la que se utiliza en toda Europa está cuestionando usted cómo se mide la pobreza está cuestionando que haya familias o justificando que haya familias que no puedan comer o tener recursos básicos porque se mide con esta tasa la pobreza en cuanto a los recursos que se han venido disminuyendo como le he dicho antes apoyo a familias en situaciones especiales programas de integración social ayudas para programas de inclusión en cuanto a los mayores reducción de los servicios de atención en domicilio ayuda a domicilio tienen que pagar primeramente tienen que tener disponibilidad económica para pagar la ayuda a domicilio para que después el IMAX se lo pueda devolver en cuanto a la familia dice que apuestan por la familia un 0,42% del total del presupuesto atienden a las familias numerosas y las familias monoparentales tienen algo previsto para las familias monoparentales tampoco nos dan nos hablan de las ayudas periódicas de inserción y protección social ayudas que siguen suspendidas desde el año 2014 en cuanto a la gestión económica del IMAX este año 2015 que ha acabado han terminado con superávit igual que en el 2012 terminaron con más de 12 millones sin ejecutar en el 2013 más de 14 millones sin ejecutar en el 2014 cerca de 20 millones sin ejecutar este año 2015 nos puede decir cuánto presupuesto ha quedado sin ejecutar mientras miles de personas esperan para ser atendidas en cuanto a la dependencia también nos cuestiona de dónde sacamos los datos la señora acá no está en este momento se lo explicaba son datos oficiales datos con los que deberían de manejarse según estos datos la comunidad autónoma de la región de Murcia es la que emplea menor gasto por dependiente atendido somos la última comunidad en cuanto a atención temprana dice que están elaborando un decreto primero era una orden ahora un decreto han rechazado una proposición de ley que hemos presentado el grupo parlamentario de Podemos porque dicen según que no hay presupuesto para poner en marcha lo que solicitamos a través de esta ley es que acaso usted con su decreto pretende prestar menos ayudas o atención a los que lo necesitan si estamos hablando de lo mismo no debe ser que nuestra ley que garantiza que se mantenga durante muchísimo más tiempo que un decreto que está según los vaivenes del gobierno pues seguramente no estamos pidiendo lo mismo porque en la ciudad de Murcia o dependiendo de donde se viva las familias tienen que pagar las ayudas los servicios que se les dan a estos menores que necesitan rehabilitación fisioterapia rogopeda porque en el municipio de Murcia no tienen asistencia si voy acabando esto último que no lo entiendo dice que está haciendo una nueva ley de servicios sociales y por ello justifica el que no se haga un plan general de servicios sociales acaso se puede seguir planificando gestionando diagnosticando priorizando sin tener ese plan general no hay espera a una nueva ley no hay espera desde el año 2013 estamos esperando este plan señora consejera por favor no dilate más en el tiempo la necesidad es urgente de esta región gracias muchas gracias señora García Navarro por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo gracias señora presidenta consejeras señor presidente bien voy a empezar refiriéndome a la intervención de su señoría inmaculada González que ha empezado animándola a que siga trabajando yo por supuesto también la animo a que siga trabajando nos pagan para eso y seguro que puede hacer un buen trabajo ha dicho también que habla sobre la renta básica y ha dicho que es un derecho se está trabajando etcétera se está haciendo un reglamento nuevo yo creo que es un derecho cuando todo aquel que tiene digamos ese derecho a percibirla la puede percibir cuando está digamos sujeto a disponibilidad económica pues ya no es un derecho es simplemente un paño caliente que sí que alivia pero que lógicamente no cura hacen falta medidas además además de esa percepción económica hacen falta medidas complementarias que son casi casi más importantes que la propia ayuda económica y eso es algo de lo que sí tiene el proyecto de la tarjeta solidaria esas medidas que ayudan para sacar de la exclusión porque darle un dinero para que puedan comprar la comida o las cosas básicas lógicamente es necesario pero lo hay que sacarlo de ahí porque si no va a estar toda la vida teniendo que vivir de esa subvención también ha dicho o ha hablado sobre el tema de los presupuestos bueno el tema de los presupuestos y de las enmiendas la verdad es que ya está siendo un poco cansino y yo lo único que puedo decirles es que esto ya no es Juan Palomo yo me lo guiso y yo me lo como aquí hay más gente y también tenemos derecho a decidir que queremos cambiar cosas de los presupuestos y finalmente muy probable que el año que viene va a evitar todos estos problemas de que hemos movido una enmienda que dejamos sin luz a los colegios y cosas de la variedad que se están diciendo por ahí pues hagamos nuestros propios presupuestos que seguramente no van a tener esos problemas y por último ha dicho que no entendía el tema de si me tenía que convocar la consejera a mí o yo a la consejera yo la verdad es que este tema de la tarjeta es algo que está en el acuerdo o sea hace meses que se conoce que está ahí pues en el acuerdo de investidura está puesto o sea que no es una cosa que se ha inventado ahora y de luego si yo fuera la consejera y tuviera un millón y medio comprometido en mi presupuesto yo convocaría a las personas que están involucradas pero de todas formas si la cuestión es que no sabemos quién convoca yo la convoco a usted no hay ningún problema la semana que viene si quiere la convoco y nos vemos pero en fin yo creo que eso no es el problema bueno en cuanto a su propia intervención ha dicho que efectivamente van a esperar que es lo que yo le he entendido a nosotros nos parece bien antes que precipitarse pues bueno yo simplemente le he planteado una serie de cuestiones cuando se acabe el tiempo de espera pues seguramente van a surgir problemas esa estructura que no se tiene esos servicios que a lo mejor esos orientamientos no van a querer o no van a poder seguir haciendo o va a tener que asumir alguien son cosas que tenemos que prever y yo espero que lo estén preveyendo ha dicho que es una ley que no va a presentar ningún problema porque no se ha aplicado bueno efectivamente no se ha aplicado porque tiene más de 3.000 recursos que algún problemilla tiene la ley digo yo de hecho el tribunal constitucional acaba de pronunciarse y ha anulado parte de la ley así que tenía problemas hay una pregunta le he hecho sobre los temarios me ha dicho que los temarios son las propias organizaciones las que los están traduciendo bueno yo he preguntado porque digo esto es verdad y me han dicho que son las propias organizaciones las que nos han dicho que le preguntemos con lo cual aquí hay un digamos que una fricción en el tema no puede ser que los mismos que supuestamente están traduciendo que los mismos que los están traduciendo nos digan que le preguntemos si van a adaptarlos ahí hay algún tipo de problema y ya por último ha tocado el tema de la tarjeta dice que usted no va a hacer nada si no es contando con las organizaciones les voy a asegurar que hace meses que las organizaciones están trabajando con nosotros han enriquecido el proyecto han llevado sus aportaciones y además están muy ilusionadas en que se ponga en marcha estuve reunido hace dos días con ellos el martes se volverán a reunir efectivamente y van a tratar el tema por lo tanto las organizaciones están ahí ha dicho que de dónde cogemos el dinero no me ha dicho dónde tiene que coger el dinero a lo mejor tiene que quitar algunos altos cargos algunos asesores y seguro que hay por ahí muchas cosas que se pueden quitar usted verá de dónde lo puede quitar pero seguro que puede y ya por último ha dicho que tiene dudas porque puede estigmatizar con una tarjeta de pobres bueno esto estigmatiza a alguien esto es una tarjeta de banco lo primero que le dijimos a los bancos es que queremos una tarjeta que no estigmatice me dijeron no hay problema sea una tarjeta de banco normal y corriente el aspecto de la tarjeta no significa nada la función de la tarjeta sí que es importante este es el aspecto que puede tener una tarjeta solidaria este o del banco que la lleve por lo tanto no se preocupe porque estigmatizar le aseguro que no va a ocurrir muchas gracias gracias señor Molina Gallardo por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora González Romero muchas gracias señor Molina yo no cuestionaba quién tenía que convocar a quién a esa reunión lo que decía en mi primera intervención es que quién tenía que presentar ese proyecto proyecto que dice que ya está muy avanzado que me parece estupendo con el tercer sector pero entiendo que si es un proyecto que tiene que desarrollar el ejecutivo lo tiene que conocer yo no cuestiono si el proyecto es bueno o es malo de hecho en esa en esa enmienda en los en los presupuestos yo defendí el proyecto de la tarjeta solidaria y entendía que era que era positivo que era positivo realizar un estudio piloto ver en qué municipios se puede desarrollar ese proyecto pero tenemos que tenemos que conocer si ya tienen ustedes ese proyecto desarrollado el gobierno lo tiene que conocer y y hay que hay que establecer unas bases para ver cómo dónde y quién se puede beneficiar de ese proyecto no entraba yo en cuestión de quién llama a quién sino quién presenta el proyecto a quién señora Cano codecidir no es crear ninguna comisión ni alargar la decisión en el tiempo codecidir es decidir con alguien no hace falta crear comisiones ni alargar esa decisión como decía en el tiempo y hacer una ley como le explicaba la consejera Tomás lleva su tiempo lleva su tiempo y no es hacer un copia y pega de textos de otras comunidades como hemos visto en esta cámara incluyendo las erratas que tiene el texto normativo de otras comunidades en un en un texto que se registra en esta cámara esto es mucho más serio cuando se hace una ley ya sea el gobierno o el legislativo tiene que ser seria no puede ser un copia y pega de otras comunidades repito como hemos visto en esta cámara incluyendo erratas de otras comunidades esto tiene que ser mucho más serio y por eso no se pueden hacer textos normativos deprisa y corriendo se tienen que hacer como lo está desarrollando el ejecutivo reuniéndose con los colectivos con los profesionales y viendo las necesidades y siendo ambiciosos en lo que necesita la región de Murcia en mi primera intervención hablaba de esa silla de pensar pero creo que nadie se ha dado por aludido porque vemos que en la segunda intervención la portavoz del grupo Podemos vuelve a insistir en la brecha saladirial en los problemas de que hay de igualdad entre hombres y mujeres cuando dejaron sin crédito la estrategia regional de empleabilidad y fomento del autoempleo femenino la red de empresas en igualdad recursos de conciliación de la vida laboral y familiar para poner en marcha un instituto de la mujer que como decía antes ya funciona a través de una dirección general y deben de saber que si se crea un instituto conlleva una estructura administrativa que ahora no existe si lo deben de conocer deben de conocer que un instituto funciona de forma diferente a una dirección general entonces vuelvo a insistir en esa necesidad de recapacitar y ser coherentes con lo que se dice y con lo que se aprueba en esta cámara la portavoz del grupo socialista volví a insistir en unos datos que no sé de dónde los saca porque este grupo solo se basa en datos y en estadísticas oficiales del ministerio y le vuelvo a repetir a la señora Cano la región de Murcia es la séptima comunidad autónoma de España que invierte más en dependencia la comunidad autónoma que más personas acoge en el servicio de dependencia y eso lo dice mi grupo y lo dice el ministerio y mi grupo lo dice porque se basa en un documento oficial y el compromiso de este gobierno lo ha dicho la consejera y lo ha dicho en su momento lo dijo el presidente es acabar con la lista de espera a lo largo de la legislatura decía que se le ponían los pelos como escarpias al escuchar hoy a lo largo de la legislatura entenderá que hay proyectos que no se pueden hacer de la noche a la mañana y que la dependencia es un tema muy serio y que se tuvieron que hacer medidas excepcionales desde este desde el gobierno de la región de Murcia para garantizar los servicios sociales que no se sostienen en palabras sino en presupuestos saneados y con una gestión eficaz en la actualidad más de 9 millones de pensionistas cobran puntualmente sin reducciones ni congelaciones de lo que perciben un presupuesto que se ha aumentado en casi 20.000 millones incrementándose la cuantía de lo que cobra el número de beneficiarios más de un millón de hogares con todos los miembros en paro en el gobierno socialista siendo el portavoz del grupo socialista delegado del gobierno más de un millón de hogares tenían todos sus miembros en paro tan solo en el último año se ha reducido en 256.200 familias vaya concluyendo señora González por favor señorías no niego que el porcentaje de murcianos y murcianas en riesgo de exclusión de pobreza o exclusión social sea el que ustedes indican pero del mismo modo diré que hacen ustedes un uso y una interpretación errónea y malintencionada de esta estadística porque como bien saben la tasa AROPE define la situación de exclusión social o el riesgo de pobreza de forma muy diferente a lo que habitualmente entendemos por pobreza comparto con ustedes su preocupación en una cosa siguen siendo muchas familias en una situación muy frágil pero si de verdad nos preocupan lo que tenemos que hacer es trabajar para ofrecerle soluciones y no dedicarnos a hacer demagogia y mucho menos intentar sacar rédito electoral de su situación se han puesto en marcha a través de la consejería de familia e igualdad de oportunidades muchos programas para paliar esta situación mercado de trabajo promoción de empleo juvenil desarrollo de prestaciones de renta mínima prestación y apoyo a la renta básica de inserción tiene que ir terminando voy terminando señora presidenta son muchas las acciones que desde el gobierno de la región se están haciendo para paliar la situación de pobreza de los murcianos y no solo es la renta básica de inserción que también que es una ayuda necesaria que se ha acabado con la lista de espera sino que después de esa renta básica de inserción hay muchos programas que se están desarrollando desde este gobierno para acabar con esa pobreza que hablábamos muchas gracias gracias señora González en el turno de intervención final tiene la palabra la señora consejera gracias señora presidenta señor presidente señorías en mi primera intervención les ofrecí mi mano tendida para colaborar llegar a acuerdos y poner en práctica cuantas medidas sean necesarias para contribuir a mejorar el bienestar de todos los murcianos y de todas las murcianas porque las personas no son rojas naranjas moradas o azules las personas tienen unas necesidades y estamos dando respuestas a necesidades del gobierno de nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez y queremos hacerlo con el apoyo de esta asamblea regional porque cuando ustedes intentan hacer daño al gobierno bloqueando iniciativas modificando normativas o haciendo enmiendas a los presupuestos no hacen daño al gobierno dañan a los miles de murcianos y murcianas para las que trabajamos desde el gobierno regional les recuerdo señorías que los ciudadanos y ciudadanas de esta región lo que quieren es que seamos capaces de llegar a amplios acuerdos sobre cuestiones básicas como es la protección social y sobre todo quieren que cuando el gobierno impulsa una iniciativa que les beneficia no vengan ustedes y tiren por la borda todo ese esfuerzo para fastidiar al gobierno como ocurrió con el decreto ley que modificaba la ley de servicios sociales y que impulsaba el concierto social creo que es el momento de exigirnos a nosotros mismos una apuesta por construir una sociedad más justa más cohesionada más integradora más equitativa y con igualdad real de oportunidades para todos los habitantes de la región de Murcia creo que es el momento de apostar por ese modelo de política social que necesita esta región que cuenta con un gran capital humano como son los profesionales de los servicios sociales y las organizaciones del tercer sector de acción social con una gran experiencia y grandes lecciones aprendidas creo que es el momento para que juntos continuemos generando normativas avanzadas adaptadas a la sociedad murciana actual normas que reconocen el derecho y la atención social y que además lo garantizan creo que es el momento de construir entre todos un modelo de servicios sociales que tenga como valores inspiradores la universalidad la proximidad y la sostenibilidad y que esté acorde con la sociedad actual que sea perdurable en el tiempo yo estoy convencida de que la política social ofrece y devuelve valor a todas las personas de nuestra sociedad en la medida en que contribuye a su bienestar y a su protección y esto es así porque con el desarrollo de la política social estamos ofreciendo apoyos a aquellas personas cuyas circunstancias personales físicas intelectuales económicas o sociales les suponen una limitación en su autonomía o en su convivencia o en su integración social es fundamental que trabajemos conjuntamente por las personas y de manera especial por las que más lo necesitan y les garanticemos como les estamos garantizando desde el gobierno regional unas condiciones de vida en las que puedan desarrollarse en libertad y en igualdad de oportunidades por eso señores diputados señoras diputadas pensemos en las personas las personas mayores las personas con discapacidad en los menores que no tienen familia en las familias que están en riesgo de exclusión social en las personas inmigrantes en todas aquellas personas más vulnerables por las que trabajamos cada día por las que cada día estamos levantándonos solamente con la idea de mejorar su calidad de vida y de hacer de ellas personas más libres y más iguales muchas gracias gracias señora consejera en el segundo punto del orden del día entramos en el debate por el procedimiento de lectura única en el pleno de la próxima